Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Los señores del desierto y el sistema se retiran juntos. Autor. Viejo lindo. Capítulo 206. Esta espada eliminó directamente uno de los brazos de Madame Butterfly. La reina de los sueños, en este momento, como el demonio más viejo, se encuentra impotente. Esta fuerza divina invisible la oprimió, sellando casi toda su magia y poder. No tenía miedo del dolor, pero podría cortar uno de sus brazos divinos de una vez y aún así no volar las cenizas. O incluso un ser humano poderoso que pueda sellar su poder. ¿Es esto cierto? Desde el principio, su poder espiritual ya había cubierto a la gente de aquí. Pero solo este joven ser humano, ilimitado, le permitió siquiera aprender su idioma en un instante. Más de una vez. Madame Butterfly bajó su postura tanto como pudo. Lancelot, sin embargo, no dudó en quitarle el otro brazo. Dije que ya no puedo confiar en lo que has hecho. Levantó la espada del juramento y parecía que las palabras dejadas por el predecesor no eran descabelladas. Estos malditos dioses o demonios no tienen ninguna credibilidad y no toman a la gente en serio. Muy bien, entonces ve y muere, no importa lo fuerte que seas, la occe no. Yard, desperdiciame una heroica piedra de invocación, no ha estado dispuesto a usar a... te corto. Los huesos de Lancelot también son poderosos. Como reina de la familia de Reamweaver, el poder espiritual de Madame Butterfly no tiene paralelo en el mundo. Verdadero o falso, se puede decir que se puede ver de un vistazo. Ella comenzó a sostener a este ser humano solo para hacerle un pequeño truco inteligente, obligándola a obedecer. Pero este adolescente humano no tenía ninguna vacilación en sus ojos. Incluso lleno de no escritura y disgusto, aunque hubo un momento de desgana. Pero levantó el cuchillo de carnicero sin dudarlo, tenía muchas ganas de suicidarse. El cuerpo de Madame Butterfly, atrapado por el poder divino del sistema, de repente dio un paso adelante en una postura extraña y luego se arrodilló sobre una rodilla. Necesito una oportunidad, un contrato, un contrato amo esclavo. Lancelot negó con la cabeza. No, eres demasiado fuerte, puedes violar el espíritu del contrato e incluso romper los grilletes del contrato, es mejor que te vayas a dormir para siempre. Madame Butterfly había existido durante millones de años y de repente se encontró haciendo la cosa más estúpida de su vida. Cada vez que trata con humanos, no obtiene ningún beneficio. Ya sea sellado o sellado. Ya había tenido suficiente de un sueño interminable. Inesperadamente, al mirar a la adolescente humana más débil, ella era más feroz que todas las razas humanas que había encontrado. No, te doy mi corazón, ese es mi núcleo, y con él puedes hacerme morir en cualquier momento. Y el contrato señor esclavo es absoluto, y aún puedes dejarme morir incluso si no tienes mi corazón. Lancelot se burló, tu poder espiritual no tiene paralelo en el mundo, no confío en ti, es fácil para ti devorarme, mientras quieras. Lancelot apuntó su espada a su corazón, gracias por recordarme que parece que si te cortas la cabeza, no morirás. Justo cuando Lancelot quería atravesar su pecho con la espada del juramento. Las palabras de Madame Butterfly de repente sumergieron la atmósfera en un silencio sepulcral. Entonces puedo casarme contigo, según la ley de hierro del caos, con una persona que no está separada del uno al otro, elijan una ciudad que nunca será traicionada, me casaré con ustedes, y al mismo tiempo firmaré un contrato amo sirviente, para que puedan cerrar su corazón y llamarme, ya sea para calentar la cama o tener hijos. Para luchar o crear riqueza, siempre que digas una palabra, déjame morir, también seré justo. Lancelot le estrechó la mano y la miró con asombro. ¿La ley de hierro del caos? ¿Qué demonios es eso? Lancelot miró a la ardiente y seductora reina de los sueños, y su garganta inconscientemente se revolvió un poco. Esta propuesta, parece buena, pero Lancelot aún no había dicho nada. Beúnita, que estaba sorprendida por el impulso, de repente se tragó la luz sagrada y explotó directamente. No, absolutamente no. Beúnita de repente abrazó la mano de Lancelot. Lancelot, tú, no te moverás. Lancelot se sobresaltó e inconscientemente sacudió la cabeza. No, 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 ¿cómo, cómo, cómo es posible? Absolutamente no, el corazón o algo así, no existe tal cosa. Beúnita estaba realmente aterrorizada y no quería compartir a Lancelot con nadie más. Entonces no puedes prometerle en absoluto, ella es un demonio, un demonio, no un amor humano, interracial, no habrá buenos resultados. ¿Qué tiene esto que ver con el amor? Beúnita se mostró un poco desobediente. No, no es no, absolutamente no, no me importa, no se lo puedes prometer. Sintió que su posición y su futuro habían sido provocados. Sin embargo, Madame Butterfly volvió a hablar de repente. Puedo ser una concubina. Beúnita quedó atónita. Ella dudó por un momento. Porque esta dama imperial tiene un gran talento para el plano imperial. La reina de los sueños, este es un ser super poderoso, si puede convertirse en el poder de Lord Lancelot. Alzaris dijo de repente. Sugiero quedarme, Lord Lancelot se convertirá en el rey más grande, en el antiguo reino del este, el cuerpo del emperador, la belleza de la ren de 3000, Lord Lancelot heredará el incienso, es inevitable que las esposas y las concubinas serán manada. Silvana frunció el seño, una mujer tan poderosa, si no puede usarlo por sí misma, debería ser descartada, pero Lancelot, tienes que pensarlo, es un monstruo. Con la ayuda del sistema. La multitud sintió que se reducía la presión y expresó sus opiniones. Básicamente, todos a favor de dejar atrás a esta poderosa criatura femenina. Beúnita vaciló, pero negó con la cabeza. No. Sin embargo, en ese momento, Madame Butterfly deambuló por el sistema por un momento. Sosteniendo a Lancelot, desapareció ante los ojos horrorizados de la multitud. Cuando el sistema reaccionó, en el mundo espiritual de la reina de los sueños, ella había besado a Lancelot. El sistema estaba un poco molesto y una capa de violenta luz divina hizo volar directamente a la reina de los sueños. De repente, una bocanada de sangre dorada brotó de su boca. Lancelot la miró molesto, confía en ti, soy tan ingenuo. La espada del juramento se enfundó instantáneamente y la cortó directamente. Sin embargo, al momento siguiente, Lancelot quedó atónito y la hoja de la espada fue desviada directamente, naturalmente, desviada. La reina de los sueños tejedores sonrió. Hombre cruel, puedes estar seguro, no pensé en matarte, esta es la maldición de Eros, por el resto de tu vida, no me matarás, yo no mataré. Tú, el hechizo es absoluto, yo ganí. Mientras hablaba, la hermosa falda con alas de cigarra en su cuerpo ondeaba con la brisa. Lancelot estaba incontrolable, su corazón latía ferozmente. No sabía por qué, mirando a esta antigua criatura de una raza extranjera, de repente sintió admiración. Parece ser cientos de veces en la vida anterior. El sistema parece un poco molesto. Anfitrión, espera, no te conviertas en pescado seco salado. Lancelot se había perdido en el reino espiritual de la reina. Ya sea este sueño loco o el reino espiritual, sigue siendo un mundo de fiesta. Lancelot sintió todo tipo de gustos. El hombre vive dos vidas, vuelve a ser hombre y dona sangre por primera vez. Pero a un antiguo demonio, la reina de la estigia, la poderosa Madame Butterfly, la diosa de los sueños. Una y otra vez, Lancelot no tuvo ninguna posibilidad de levantarse, y mucho menos de correr. Se convirtió en un personaje completamente pasivo. Se convirtió en el juguete de la reina de los sueños tejidos. La maldición del dios del amor no puede matarse entre sí, solo puede amarse y amarse al extremo, es decir, postrados en cama. No sé cuánto tiempo después, el sistema despertó a la fuerza a Lancelot. Solo entonces fue liberado de la esclavitud espiritual. Pero de todos modos. Los dos están muy unidos, la persona está despierta, es menos amorosa y el efecto de la maldición se reduce. Pero el cuerpo de Lancelot era honesto y no podía correr. La reina de Tejiendo Sueños lo miró con una sonrisa, parece que es Ben-Man quien es superior en ajedrez y tú has perdido. No juegues así. La reina de los sueños bajó lentamente y acarició suavemente su estómago. Se puede decir que la familia de las mariposas tejedoras, con una población escasa, es una de las pocas. Los pocos dioses antiguos, los antiguos demonios, eran infértiles. Aunque lo hubiera, es difícil encontrar cónyuge. Incluso muchos, al principio de la creación, solo había uno, y el amor y la pareja nunca se obtuvieron. Soñamos que las mariposas nacen con cuerpos parecidos a los humanos. El contrato de esclavitud es tuyo, pero puedo decirte una cosa. Lancelot lo miró con algo de miedo. No lo digas ni una vez. La reina de los sueños tejidos lo miró inexpresivamente. Incorrecto, son 90 veces, tu cuerpo tiene divinidad, así que usé un pequeño medio para llenarte de Yuanlan, y finalmente me los entregaron todos. Estaba embarazada, era tuyo. Lancelot se vistió lentamente, ¿me vas a amenazar con él? La reina de los sueños negó con la cabeza. Dije, el contrato de esclavo, el contrato maestro esclavo están todos contigo, no tenía la intención de amenazarte, el hechizo de Eros tiene dos caras, puedes liberarte, es realmente horrible. Lancelot estaba un poco impaciente. ¿Por qué haces esto? No quiero volver a la oscuridad para dormir mucho. Entonces, ¿por qué interceptas la convocatoria y regresas a tu propio mundo? La reina de los sueños sacudió la cabeza, no hay nada en caos, todos están durmiendo, no quiero volver. Entonces dices que la ley de hierro de Rauch está durmiendo, y él todavía usa la ley de hierro de un pedo. Fue la época más próspera del caos, pero a medida que pasaba el tiempo, más y más mundos fueron destruidos, y el caos solo pudo preservar el aura y poner a esas poderosas razas en un sueño profundo. Lancelot tuvo algunos dolores de cabeza. La cosmovisión del reino de Dios sistemático parece diferente. La línea mundial de cada mundo también es diferente, y el caos del que ella habla probablemente sea diferente de lo que Lancelot entiende. ¿No es bueno dormir? ¿Eres la reina de tejer sueños, estás en tu propio reino espiritual, creas un mundo, te entretienes o creas algunas razas y cosas por el estilo, aburrimiento provinciano, ¿por qué tienes que hacerlo? Sin. La reina de tejer sueños suspiró. Si durmieras durante cientos de miles de años y te entretuvieras durante millones de años, ¿no estarías cansada? Lancelot abrió la boca. Si tuviera tu habilidad, por supuesto que no dejaría que el mundo espiritual se volviera solitario, hay mucho más diversión en este mundo. La reina de los sueños asintió, bueno, ahora que la tienes, dame un nombre. Lancelot tenía dolor de cabeza. Papá, esta trama es demasiado sangrienta. Pero, ¿puede el reino espiritual crear el mundo? Todo esto es una buena señal, si lo usas bien mamá, el mundo puede estar completamente conectado. La mariposa tejedora es la especie más antigua del dios del caos, un demonio de nivel supremo, conocido como un ser divino. Su mente puede abarcar el mundo entero. Lancelot cayó en la contemplación, por un lado, ¿iba a ser padre o un bebé mestizo? ¿Por qué hay tanta falta de realismo? Por un lado, ¿matar o quedarse? Mata, de mala gana, después de todo, la habilidad de la reina de los sueños tejidos está ahí. Además, el efecto de la maldición de Eros continúa y realmente no quiero. Pero firmar un contrato de esclavitud, ¿un contrato amo-esclavo? En ese caso, hijo un esclavo. Lancelot estaba enredado allí arriba. El mundo exterior es una sartén. Los pulmones de Bellonita estaban a punto de explotar. Este maldito demonio se atrevió a arrebatar a Lancelot con un medio tan engañoso. Voy a matarla. La luz sagrada de Bellonita vagaba, pero no pudieron encontrar ningún rastro de Lancelot y la reina de los sueños. Algunos de ellos lucharon mucho, pero todavía no pudieron hacer nada. Pero nadie pensó en eso. Este poderoso demonio antiguo, que anticelestial es la habilidad. De hecho, están delante de todos. No fui a ninguna parte. Sin embargo, la habilidad de Dream Queen es demasiado fuerte. Su reino espiritual se ha vuelto lo suficientemente fuerte como para lograr un espacio y un mundo independientes. Aunque ella esté frente a ti, es otro espacio frente a ti. Esto también es diferente de los hechizos espaciales. Los hechizos espaciales no sirven para encontrar el mundo espiritual de la reina. Lancelot y la reina de los sueños lucharon durante 300 asaltos. En el mundo real de la reina de los sueños han pasado días y noches, pero en el continente de Agendas. Solo han pasado unos minutos. Bellonita estaba enojada y lo primero que le vino a la mente fue Hugo Cecil. Toda la esmeralda, solo él y Lancelot pueden usar hechizos espaciales. Claude, date prisa y llámame a Hugo Cecil. Ella acababa de dar la orden, y después de un momento de distorsión en el espacio, Lancelot y la reina de los sueños aparecieron al mismo tiempo. Bellonita miró a Lancelot con entusiasmo. Pero cuando vio a la reina de los sueños que tejían sosteniendo el brazo de Lancelot, su rostro de repente se volvió frío y helado. La espada salió de su vaina y la luz sagrada explotó, muere, demonio. Lancelot no la detuvo, pero la reina de los sueños no se apresuró y abrió la boca antes de cortarle el cuello. Tengo al bebé de Lancelot en mi vientre. Bellonita de repente hizo una pausa, atónita, y miró a Lancelot aturdida. Lancelot sonrió con amargura. Es una larga historia, así que la resumiré. Ella me trajo al mundo espiritual y luego, después de pasar unos días y algunas noches, cuando desperté, ya era así. La multitud quedó atónita. Pero pronto, Bellonita se burló, aún tienes que morir, solo toma unos segundos, engañaste a Lord Lancelot, pero no puedes engañarme a mí, dijiste que estás embarazada. La reina of Leams la miró en silencio, no necesito dar explicaciones, y mucho menos que creas, mientras Lancelot crea, eso es todo. Bellonita explotó directamente. Tú. Estaba a punto de hacer algo cuando Lanzarote se rió amargamente, ella realmente no te mintió, olvídalo Anaya, llévala al desaliento. La reina de los sueños asintió y al momento siguiente, Lancelot, Bellonita, los tres desaparecieron al mismo tiempo. Antes de que se pudiera desatar la furia de Bellonita, fue llevada al mundo real de la reina de los sueños. Estaban en un palacio, y en la cama todavía olía Lanzarote y la reina de los sueños. Bellonita lo olió enseguida y todo aquello le resultó demasiado familiar, porque la ropa de Lancelot fue lavada a mano por ella y Xiaotí, nunca por manos de otros. De repente se sintió aún más molesta. Te corté mujer desvergonzada. Sin embargo, su aterradora luz sagrada desapareció repentinamente sin dejar rastro. Bellonita quedó atónita por un momento, y luego se molestó aún más, su poder de luz sagrada en realidad estaba sellado. No, no es un sello, simplemente desapareció. Saca tu espada, Vichy. En un ataque de ira, Bellonita envainó su espada. Sin embargo, al momento siguiente, su espada desapareció de la nada. La reina de los sueños tejidos dijo inexpresivamente. Este es mi mundo real, yo soy el maestro aquí, aquí, te dejo morir, no puedes vivir en absoluto, espero que te calmes, al final, ¿por qué estás tan enojado? ¿No es muy inexplicable? Bellonita estaba furiosa, pero después de escuchar esto, respiró hondo unas cuantas veces para calmarse. Si le robo a tu hombre, no te enojarás. El corazón de Lancelot tembló. Una sensación de vergüenza se apoderó de mí, pero esta cosa, realmente no se quejó de mí. Lancelot no pensó que algún día, experimentaría este tipo de complot de sangre de perro. La reina de los sueños tejidos pensó levemente. Tal como están las cosas, estás mirando a este hombre y piensas que te robé. Bellonita tuvo ganas de vomitar sangre. Ten la seguridad, sin embargo, no tengo ninguna intención de competir contigo por favores, ni tengo la idea de ser una reina, solo puedo ser una habitación lateral y tengo un acuerdo. Con Lancelot que no interferiré en tu reino. Las lágrimas de Bellonita estaban a punto de caer, y miró a Lancelot con saña. Lancelot tenía dolor de cabeza. Cuando desperté, el arroz crudo ya estaba cocido. La reina de Drea sonrió, esta hembra está celosa, Lancelot, pero la hembra, lo que dijo es verdad, le di el hechizo de amor, a este niño, aunque sea una especie de coerción. Bellonta apretó los dientes mortalmente. Tus palabras enojan a la gente, no te atrevas a batirte en duelo conmigo. La reina de los sueños tejidos negó con la cabeza, Mujer, tu comportamiento es muy estúpido, ya sea fuerza física, fuerza mental, mamá, todos ustedes están debajo de mí, incluso si están fuera del mundo del reino, todavía no son mi oponente, no te humillas. Sin embargo, Bellonita se apresuró sin ceremonias. Mujer, mujer, anciana llamada Gaia Bellonita, maldita especie antigua, sabes por qué te odian, por qué duermes demasiado, tu cerebro tiene hoyos y tus sentimientos son débiles. La reina de los sueños frunció el ceño. No prohibió el comportamiento de Belloncia, y los dos se enredaron. También estamos casados y viudos. Mientras golpeaba, Bellonita desahogó su enojo. Interceptas la citación sin autorización, matas gente sin éxito, admítelo, 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 juega al gym, sin amor usar niños para coaccionar a Lancelot, es simplemente una vergüenza, hoy te atreves, juega así, puedes traicionar en el futuro, Lancelot no te necesita. Cuando dijo esto, chasqueó los dedos y una luz del sol que emitía más aterradora que una bala en forma de hongo se condensó en su palma. Hoy te mataré, mujer desvergonzada. No importa qué tan bueno sea tu temperamento, te enojarás cuando te regañan así. ¿Qué pasa con una reina? La reina de los sueños tejidos levantó la mano. No conozco el pedazo de cielo espeso y apestoso, parece que el lenguaje no es comprensible. Pero ahí fue donde hablaron los dos hombres. De repente, al mismo tiempo, sentí una fuerte palmada en las nalgas. Ambos quedaron atónitos al mismo tiempo. La cara estaba enrojecida. Ustedes dos, bastante bien, cuando yo no existo. Beyonda está realmente sonrojada, ya está enamorada de Lancelot y su amada la golpea. Ten cuidado que el hígado va a saltar. El fuego disminuyó repentinamente en 7 u 8 puntos. Naturalmente, la pequeña bomba en forma de hongo fue desalentada. Incluso la antigua reina mariposa del sueño tejedora de semillas del caos se sonrojó. Como rey, una de las mujeres más poderosas, nunca antes había sentido esos sentimientos. Muy extraño, complejo, incluso un poco emocionante. Lancelot suspiró. Xiaobei, el asunto se ha convertido en una conclusión inevitable. No importa quién tiene razón y quién no, no ayudará. Tengo una propuesta. ¿Quieres escucharla? Si me perdonas, solo asiente con la cabeza. Cabeza, cálmate y escúchame, ¿de acuerdo? Beyonda frunció los labios durante mucho tiempo antes de asentir de mala gana, dilo. Pero todavía no miró bien a la reina del tejido, la reina de Stix en esta era caótica, lo que realmente la molestó. Lancelot hizo un gesto con la mano y, de repente, había más mesas y sillas en la casa y el arona del café se desbordaba. Lancelot sirvió café para ambos. Sonriendo, tomó la manita débil y deshuesada de Beunita. Aunque las especies antiguas tienen diferencias ideológicas con nosotros, son criaturas esencialmente orgánicas. La primera vez que tomó la iniciativa de hacer contacto íntimo, Beunita, de repente se sintió abrumada. Pero se dio cuenta de que Lancelot podía controlar el reino mundo de la reina de los sueños. Tampoco la estoy disculpando, pero es un hecho que ella tiene un bebé ahora, y además quiere escapar del caos. Hemos firmado un contrato igual, y en los próximos 5.000 años, ella me servirá. Sé que estás enojado, pero el problema ya pasó. Resolvamos el problema. Necesito tu ayuda. ¿No quieres usar la habilidad de Anaya de manera razonable? La reina de los sueños no estaba contenta. Estoy casada contigo y te agradezco mucho que no me hayas pedido un contrato de esclava y un contrato amo sirviente, pero espero que entiendas que mi habilidad te permite usarlo. Solo. Lancelot asintió, puedes estar seguro, le estoy pidiendo a alguien que me ayude a hacer un plan, por supuesto soy yo quien da la orden y, sin tu permiso, nadie puede ingresar a tu mundo reino. ¿A qué le tienes miedo? Toma cualquier decisión, te pediré tu consentimiento. En este punto, dijimos vale, no. La reina de los sueños pensó por un momento y asintió levemente. Belloneta pudo ver que los ojos y el desamparo de Lancelot, especialmente por la reina de los sueños, querían matarla y no había forma de llevársela. Y, de vez en cuando, obviamente, parece estar realmente irritada. Entonces, ¿cómo vas a usar sus poderes? Bellonda sabía que no podía luchar y realmente no podía. Entonces humillala ferozmente y aprovéchate de ella. La reina de los sueños frunció el ceño y Lancelot la fulminó con la mirada. Siéntate bien, ¿no quieres aburrirte? Anaya asintió. Los ojos de Lancelot se iluminaron. Tengo la intención de usar la habilidad de Anaya para tejer sueños, el mundo espiritual y la ola infinitamente profunda de poder mental para crear una red de tejido de sueños. Web in Ream Network, ¿qué es eso? ¿Construyendo una enorme red de sueños? Pero nadie entiende qué es. Lancelot pensó por un momento y asintió. No hay base para lo que dije, así que te lo mostraré. Lancelot miró a la reina de los sueños, compañera Anaya, da permiso. Anaya asintió, confío en ti, no me enfrentes. Lancelot se burló, parece que me vas a enfrentar, siempre eres tú, ¿verdad? Anaya abrió la boca, está bien. Lancelot se apoderó temporalmente de todo el mundo del reino de la reina de los sueños. Enorme poder mental, un mundo independiente. En el mundo de la reina de los sueños, mientras tu mente se mueva, todo está bajo tu control. Lancelot respiró hondo, cierra los ojos y, al momento siguiente, aparecen lentamente tres teléfonos móviles en el escritorio. Fue concebido por su mente. En el mundo de la reina de los sueños, mientras ella quiera, lo que se le ocurra se puede lograr en un instante. Lancelot está autorizado a utilizar el mundo en el campo. Solo entonces supo cuán poderosa era esta criatura. Una especie antigua con un mundo completo, no importa cómo se mire, tiene el poder de destruir el mundo. No es de extrañar que pudiera cruzar el sistema, interceptar directamente la convocatoria e incluso lanzarle un hechizo de amor frente al sistema. También lo trajo a su mundo exclusivo. Claro que duro. ¿Qué es esto? Preguntó la segunda hija al unísono. Lancelot les entregó el teléfono a los dos. Yo lo llamo teléfono móvil, es una herramienta de comunicación portátil, una herramienta de entretenimiento, e incluso puedes usarlo para almacenar dinero y gastarlo sin tener que llevar mucho dinero contigo todo el tiempo. La reina de los sueños se frotó los labios, aunque no puedo entenderlo del todo, pero ¿tiene algún sentido hacerlo? Tengo una idea, siempre y cuando pueda transmitir la noticia a cualquiera en el campo. Lancelot sonrió muy amablemente, ese eres tú, puedes hacerlo porque eres una semilla del dios del caos y no hay criaturas más poderosas en este mundo, pero yo soy diferente, si puedo usar bien tu habilidad, puedo convertirme en mortales. En el fin del mundo, como si estuvieran cara a cara contigo. Estás bromeando. Pero la absoluta lealtad y confianza de Bellonita le hicieron reacia a dudar del lenguaje de Lancelot. Y, después de pensarlo un poco, inmediatamente aceptó y estuvo de acuerdo con Lancelot. Ella creía que Lancelot podría hacerlo. Lancelot se rió, sé que a ustedes les cuesta creerlo, lo simularé ahora. Simplemente presentó el uso de las funciones del teléfono móvil. Almacena los números de teléfono móvil de nosotros tres, de modo que la operación, siempre que encuentre el número, presione confirmar marcación, puede hablar con personas a miles de kilómetros de distancia. Por el momento, estas son solo mis ideas temporales, pero eso no impide que desempeñe un papel en el mundo del campo de Anaya. Mira, este pingüino no lo es, se llama Tianjin. Lancelot les enseñó a usar sus teléfonos y a utilizar la función Penguin Esquivoiz, Penguin Eberionic Knows. Cómo escribir, expresar emociones, voz, vídeo. Las dos chicas quedaron muy sorprendidas, esto es realmente divertido. ¿Realmente falso? Lancelot vio su ansiedad y ahora tenía el control del mundo espiritual y todo estaba a su disposición. Anaya, envía a Xiaobei a la parte más marginal del mundo espiritual, tú mismo estás muy lejos, probemos la función. Anaya sintió. Al momento siguiente, ella y Belloneta se habían ido. El mundo espiritual, el pico del extremo norte, el antiguo pico nevado, Beunita sostuvo tranquilamente el teléfono móvil. La interminable nieve blanca la hacía sentir mucho más cómoda y le gustaba la nieve. En el lejano oriente, sobre la lava, Anaya se sentó en el borde del magma, sus pies lamiendo constantemente la lava. Como una niña pequeña, ella todavía era una reina. En ese momento, miró el teléfono móvil con gran interés, como un bebé investigador. La primera persona en recibir la llamada fue Beunita. Presionó el botón de respuesta con algo de temblor y la voz de Lancelot llegó desde adentro. Hicieron una pequeña charla y Lancelot colgó el teléfono y llamó a Anaya. Anaya sabía cuán enorme era el mundo de su reino. Ahora se encuentran en un mundo lo suficientemente grande como para cubrir todo el mundo de agendas y en el fin del mundo. Pero el sonido y la calidad de la llamada son bastante buenos. Después de que Lancelot colgó el teléfono, comenzó a usar Tienxin, tirando de la segunda hija para abrir un videochat con varias personas. Cuando la segunda hija lo vio, todas se emocionaron mucho. En realidad, es más, Anaya sí lo situó a unos cuantos millones de kilómetros de distancia. Las tres personas están en diferentes lugares e incluso pueden ver el paisaje uno detrás del otro. Vean claramente las caras de los demás. Y eso no les permite dejar de creer. Como el paisaje no es engañoso, dejaron que Lancelot mire dónde está, Lancelot lo verá. Milagros, son milagros. Sin embargo, también existen situaciones de fallo de señal. Lancelot exhaló un suspiro de alivio. Después de aceptar la autorización, en realidad estaba muy nervioso. La mala señal en este momento fue porque redujo deliberadamente el campo de fuerza mental del mundo del reino, debilitando la energía espiritual. Por lo tanto, una vez que la fuerza mental se debilita, el campo de fuerza mental se volverá relativamente débil. Provoca una mala señal. Lancelot captó el punto en un instante. Puedes regresar y nuestro experimento fue exitoso. Después de algunas respiraciones, la segunda hija apareció frente a Lancelot. ¿Puedes lograr que todos tengan un teléfono? Lancelot negó con la cabeza. A corto plazo, eso es imposible, aunque tu espíritu es enorme, pero para cubrir el mundo entero, todos son útiles, me temo que dañará tu espíritu. Lancelot señaló este vasto mundo. Además, la fuerza de la señal depende de la cobertura de tu campo magnético espiritual, no puedes mantener un poder espiritual fuerte en todo momento, y si quieres sacarlo del mundo real, lo soy. Tengo miedo de que aún quede un largo camino por recorrer. La reina de los sueños asintió, estás preocupada por mí. Lancelot estaba un poco avergonzado. Existe este ingrediente. Beunita estaba un poco molesta. Ella es solo un hombre de herramientas, Lancelot, dices que todavía puedes consumir, entretenimiento. Anaya no tenía la idea de pelear con ella, que era lo que más enojaba a Beunita. Pero ella sentía igualmente curiosidad por la pregunta. Usar un teléfono móvil para consumir se refiere a moneda virtual, economía virtual, por ejemplo, estás a cientos de miles de kilómetros de distancia, ese lugar tiene lo que quieres, pero no puedes sobrevivir, puedes pedir los artículos allí a través del teléfono móvil, por supuesto, esto es solo una gran idea, todavía es difícil de realizar plenamente, digamos en el presente. Lancelot señaló la taza de café sobre la mesa. Por ejemplo, ambos son comerciantes, esta taza es su mercancía y yo no tengo dinero en la mano, pero he almacenado e intercambiado moneda virtual en mi teléfono móvil. Lancelot casualmente cambió un letrero de código QR y lo colocó sobre la mesa. Este es su código de cobro. Lo escaneó con mi teléfono móvil y puedo ingresar el monto de la mercancía, confirmar la transacción, recibir el dinero y tomar la mercancía. Los dos se sorprendieron mucho al escucharlo, ¿todavía pueden hacer esto? Lancelot miró sus expresiones, todavía bastante logrado, este es su mundo, con magia llamada tecnología. ¿Qué pasa con el entretenimiento? Anaya preguntó con entusiasmo. Buena pregunta. Lancelot abrió el teléfono y dentro había un pequeño programa. Esto se llama Tetris, ¿quieres probarlo? Bueno. Error block. Ambas hijas asintieron con dudas. Hubo cierta anticipación. No importa qué tipo de criatura, ante lo desconocido, siempre está llena de todo tipo de expectativas. Después de ver la introducción del juego, lo entendieron de inmediato. Luego comiencé a seguir los consejos para principiantes. Es simple y no desafiante, pero es divertido. Es incluso un poco de nostalgia. Después de jugar un rato, pensé que era bueno. Esta fue sólo la idea original de Lancelot. Sólo en el mundo real se puede hacer. Sin embargo, para fabricar un teléfono móvil real, o echat cuckoo y varios juegos, se necesita un conjunto completo de procesos. Incluso la tecnología de codificación. En este mundo mágico, en este mundo que la reina de los sueños disfruta sola, como maestra, puede por tanto planificar este mundo. Lanzarote estaba emocionado. La reina de los sueños puede proyectar su mundo real en el mundo real. Lo que tenía ahora era una enorme montaña de tesoros. Ella hizo que el mundo estuviera lleno de caos. Además de que su dormitorio sigue siendo precioso, el mundo exterior es pura naturaleza, vacío. Sin fines la soledad. Esta reina tejedora de sueños, como reloj del dios del caos, el mundo espiritual está realmente vacío e increíble. Solo es útil en mi mundo, y el mundo real es realmente un poco difícil. ¿Tienes alguna idea mejor? Lanzarote asintió. Tengo la voluntad del rey del camino mágico, mi comprensión y comprensión de la magia, en los acres y tercios de la tierra de Agendas. Me temo que es comparable, solo hay unos pocos. Tengo la intención de desarrollar varios conjuntos de codificación, desarrolla varias herramientas y cultiva un grupo de talentos de acuerdo con tus características de habilidad. Las dos hijas están todas orgullosas del cielo. Sin embargo, ante estas nuevas palabras, también se siente como un dolor de cerebro. ¿Qué es codificar? Esta herramienta y la gente puede entenderla, pero codificar es un dolor de cabeza. Lanzarote sonrió, es muy comprensible, hay un dicho en el Antiguo Oriente, llamado una ley ton, 10.000 leyes ton, entonces hay un dicho de que 10.000 leyes regresan a la secta, te daré un ejemplo, lo harás entender. Lanzarote sacó algunos teléfonos de la nada y, con un movimiento de su mano, apareció de la nada una enorme caja de arena. Puso el dispositivo del teléfono móvil en una posición diferente. Aparecieron un dedo meñique y varios cursores mágicos. Estos se llaman walkie-talkies. Por ejemplo, ahora Emerald Forever Expedition Camp, San Lizard Empire, New Sea City, Emerald Emerald, varias ciudades importantes. Cada ciudad, como fuente de señal fija. Cada teléfono es una línea mágica. Tenemos que hablar con gente de otras ciudades y eso lo podemos hacer a través de la cobertura de campo de Anaya. Una vez que su proyección mundial esté cubierta, quedará envuelta por su poderoso campo magnético, permitiendo la comunicación dentro del campo. Sin embargo, Anaya tiene energía limitada por sí sola, y no puede prestar atención a la llamada todos los días. En este momento necesitamos una estación de tránsito. Lancelot colocó una torre de señales en el centro de la mesa de arena. Luego se colocaron torres de señales en varias ciudades. Usó magia para conectar estas torres. Simuló un circuito mágico. Las dos mujeres son competentes en magia e incluso expertas en magia y, naturalmente, lo entienden de un vistazo. Beunita quedó impresionada. El medio de esta estación de tránsito es aceptar el almacenamiento de información de comunicación, y luego, según la fuente de información, la retroalimentación del circuito mágico, cada bucle, es una línea de llamada. Incluso Anaya lo admiró. Lancelot asintió, sí, pero no perfectamente, solo les estoy dando una teoría preliminar, que requiere una estación de tránsito para aceptar la información, el servidor para almacenar la información, y luego el circuito para operar. Como un círculo mágico poderoso y complejo. Él sonrió, esto es codificación, ahora nuestro dispositivo de comunicación es solo la etapa de su posición, pero con la herramienta de codificación atrapada, podemos hacer cada circuito de comunicación sin errores, una persona más, solo agregue un circuito, ya sea para desarrollar dispositivos de comunicación, o desarrolle juegos, use las herramientas de codificación correspondientes, la dificultad se reducirá, ahorrando tiempo a gran escala, sin mencionar el mundo de campo de Anaya, la proporción de flujo de tiempo es muy baja, permanezca en su mundo durante un año, afuera está solo unos pocos minutos. Beunita de repente se emocionó, entonces, ¿qué estás esperando? Hagámoslo. Lancelot asintió, por supuesto, pero tememos que todavía tendremos problemas antes de eso. ¿Eh? ¿Te refieres al Imperio Sands? Lancelot murmuró, sí, me tienen, y si no les dan una lección, es difícil entender el odio en mi corazón. Anaya, fue muy seria, ¿alguien te hizo huyín? ¿Eh? ¿Te ayudé a matarlos? Lancelot sacudió la cabeza, la clave no es matar, pero... Lancelot sonrió, ahora contigo, no me duele caminar de lado, pero eso no es interesante, mi plan original era poder disfrutar de una vida placentera todos los días, pero ahora, en el último año, he estado corriendo, no en la guerra, ni en el camino a la guerra, no en el camino a ganar dinero, o en el camino para ganar dinero, ahora contigo, poco a poco puedo arreglarme para disfrutar de la vida, ocasionalmente luchar y adaptarme. Está, bien, comencemos. Su pacto de 5.000 años con Lancelot, al que Lancelot aceptó porque el sistema le había encomendado la tarea, porque ese acuerdo es bastante reconocido por el sistema, es decir, en los próximos 5.000 años Anaya no le tendrá miedo y mucho menos tendrá un bebé. Anaya quedó impresionada por la belleza de la esmeralda, el entretenimiento y la comida aquí. También me impresionó la vida lujosa y relajada que hay aquí. Solo le llevó una tarde obsesionarse con Emerald. Cada día no hay repetición de comida, novelas interminables y risas de todas las razas sin discriminación sin fin, majo sin terminar. Está bien andar en bicicleta, champú, gel de ducha, jabón, aguas termales, lluvia, baños, Dios mío, un país de las maravillas en la tierra. ¿Hay algo más divertido que esto? Lancelot ciertamente no le mintió, se mezcló con él y no se aburriría. Anaya se arrepintió un poco, tal vez debería disputarse el puesto de reina. Bonarotti mantuvo la calma sobre el asunto. Según su idea, mientras no compitiera por el puesto de emperatriz, no importaría. Además, la habilidad es muy divertida, pero en privado todavía estaba triste. Xiaobei, quien siguió por primera vez a Lancelot, no pudo tener contacto íntimo con Lancelot, pero una especie antigua le dio un paso rápido, diciendo que no era incómodo, que era realmente engañoso. Siete días después, se realizó la prueba de la línea mágica. Uno conduce a la ciudad de Kaogu, otro al campamento de expedición, uno al imperio San Glizard y otro a la ciudad de Xinaí. Emeraldes el servidor y la estación de tránsito de todo el circuito de comunicación mágica. Anaya es un genio y, para facilitar el control del mundo del reino, simplemente conecta estas fuerzas con el mar de arena sin fin. Todo copiado en el mundo del reino. Dame un regalo. Luego del abrazo, Leliana se mostró muy feliz. Lancelot asintió, Sí, tía Seleana, te he traído una sorpresa y en el futuro, si quieres, podrás verme todos los días. ¿Realmente falso? Por supuesto que es verdad, tía, ya ves, se llama teléfono celular. Lancelot le entregó un teléfono a Relana. ¿Este? Blayana no estaba un poco convencida. La mano de obra no es mala, es realmente tan divina como dices, mejor que el pájaro pato mandarín. Lancelot se frotó los labios. Mi buena tía, esta cosa, ahora todo a agendas, algunas personas no más de quince, son mis compinches. Relan entrecerró su sonrisa. Estoy bromeando contigo, niña estúpida, todavía hablas en serio, tía, es demasiado tarde para ser feliz, ¿cómo puedes dudar del regalo que enviaste, como cuando eras niña, estúpida? Lancelot se sintió un poco avergonzado de decirlo. A este viaje le siguieron tanto Betsunita como Anaya. Ahora Bellonta estaba ansiosa por seguir a Lancelot todo el tiempo, desde que Anaya tomó la iniciativa. ¿Quiénes son estas dos bellezas? Gloriana se sorprendió de que Lancelot hubiera traído a una mujer a verla. Oh, lo son. Lancelot quedó atónito, mirando los ojos rosales de varias mujeres, la curiosidad de la tía, las sonrisas de satisfacción de Bellonita y Anaya. Lancelot sintió un cosquilleo en el cuero cabelludo. La atmósfera de repente se volvió inquietante. No habló, para decepción de Bellonita y Anaya. Aunque no lo demostraba, el ambiente y la mirada en sus ojos eran suficientes para decir cualquier cosa. Bellonita intentó mantener una sonrisa, somos. Comenzó a explicar que, después de todo, no quería que Lancelot fuera feo y no quería que fuera difícil. Lancelot suspiró en su corazón. No soy tan valiente como una mujer. Tía, aún no lo he presentado, Bellonita, Anaya, mi confidente. Leliana se sorprendió. Tú, tu mujer. Lancelot asintió seriamente, no, tía. La gente no tiene miedo, yo tengo miedo de algo. Además, Anaya tiene uno en la barriga, ¿a qué más le tiene miedo? ¿A qué tipo de ajo? No, no, muchacho. Leliana amortiguó seriamente a Lancelot. Hay habilidad. Rápidamente tomó la mano de la segunda hija como una mayor y comenzó a saludar la calidez nuevamente. En este punto, la actitud es un gran cambio de 180 grados. La intimidad es demasiado. Después de la cena, Leliana había aprendido a llamar y jugar con Tianxin. Pero parece que sus contactos actualmente son solo tres, Lancelot, Bellonita y Anaya. Además, Lancelot invitó a unirse al grupo. La dama canaria se suma al grupo. Lancelot, el líder del grupo. Niños, salida a recibir a los invitados, la hermosa Brianna, mi tía, de 18 años, que no sale del gabinete. Frost of Sorrow, Alzaris. Buena tía. Fira Pines, Xiao Surrón. Hola tía. Virgen de la Luz, Bellonita. Hola tía. Reina de Stix, Anaya. Hola tía. Joya artística, Bonarotti. Buena tía. Rose Swordlor, Rainy Ville. Buena tía. Blaster Arrow, Silvana. Hola tía. Griffin Knight, Claude. Hola tía. Calavera, San Juan. Hola tía. Diamond King, Old Five, Samoyedo. Hola tía. Bandido del desierto, Dolny Gun, una flecha fría, 19 continentes, Yang Yuji, Mago Lagarto, Sharap Pusan. Kanban Lady, Bookmaster, Catiusa. Old Stick, Amor. Bienvenida, Bella Dama. Experto en sellos mágicos, Adolf. Xiaolan, tu tía de 18 años, el anciano todavía no es un niño. El experto en sellos mágicos fue prohibido durante 5 minutos. Joyo Fire. Has destruido la formación, viejo malo. Vas jausana. La tía es hombre o mujer y el periódico tiene 3 rondas. Wawana fue silenciada por un minuto. Princesa Sirena. Hola tía, soy Harry Siren, es un placer conocerte. Placer de fuego. Otro para destruir la formación, no, Xiaolan, dame permiso, ahogaré a esta sirena. Una flecha de luz, 19 continentes fríos. ¿Cómo se ahogó el clan del mar? Princesa Sirena. Mieda a las expresiones. Skull. Interesado en considerar el ejército de huesos, la revolución necesita un socio extranjero como tú. Kanban Lady. El sindicato tiene una nueva tarea, interesados en abrir grupos, con la placa de aventurero, café y fruta gratis todos los días. Tuvo suficiente, sin embalaje. Patriarca del espíritu de piedra. Fotos explosivas, sin imagen ni verdad. Entonces todos empezaron a escupir salvajemente, cepillar sus expresiones y divertirse uno a uno para volar. Lancelot se sorprendió, esta velocidad de mano, como simplemente jugar a Tian Xin. Leliana se sorprendió a sí misma. Dios mío, pequeño Lancelot, ¿quiénes son estas personas? Lancelot sonrió, todos son mis amigos, mis subordinados, mis manos derechas, mis ayudantes. Yo, ¿realmente puedo hablar con ellos? ¿No te enseñaste a jugar? Leliana estaba un poco agitada y rápidamente escribió algunas palabras. Canary Lady. Hola a todos, soy la tía de Xiaolan. Pantalla de pincel instantáneo. Tía es buena. La cara de Leliana se puso roja de emoción. Ella vaciló, un poco avergonzada. Dama Canaria. Esa casa de azulejos Ana, lo siento, tía se refiere a mujeres, ni tridimensionales 101, 59, 92. No, no se lo diré a nadie. Ana wow. Vauluana. Tía, puedes estar segura de que no se lo diré a otros, y puedes estar segura de que en el futuro, si tienes a Yang Wu, no le diré a Yang Wu, quien se atreva a revelar secretos, golpearé a quien. A continuación se muestra una gran pieza de puntos suspensivos. Lancelot tenía una línea negra en la cabeza. Tía. Leliana reaccionó de inmediato, y de repente toda la persona no estaba bien. Pequeño, pequeño Lancelot, yo, yo, ¿qué debo hacer? Lancelot se desanimó un poco. Lo que dijiste, el retiro también es una tapadera para la campana, dije tía, puedes tener un poco más de corazón la próxima vez. Blayana se miró avergonzada. Yo, acabo de jugar. Al final, rápidamente cambió de tema. Pequeño Lancelot, gracias por abrir los ojos de tu tía, pero no puedes permitirte estas pequeñas cosas, ahora tu situación es muy peligrosa, aunque algunos han arrastrado los pasos del Imperio Sands. Pero ahora, firmado el documento, si no hay casualidad, los turistas y aventureros encerrados en la frontera del desierto, han empezado a querer entrar en el desierto con el puño abierto, como tarde siete días, esta vez, no habrá más accidentes, caerás en una situación muy difícil. Lancelot asintió, lo sé, gracias tía. Además, el Star Moon Empire está muy agradecido contigo y quiere conocerte, pero me temo que es difícil en este momento. Debes tener cuidado con Ranart, quien ahora está difundiendo rumores por todas partes, e incluso muerde indiscriminadamente, diciendo que el Star Moon Empire te apoya en secreto. Lancelot miró hacia abajo y pensó, tía, cuando estés lista, dime la causa de la muerte de mi madre, y también, la última vez que dijiste sobre la guía mágica, la guía mágica de la Neart. ¿Es de la tribu de los enanos? Liliana sintió, bueno, los enanos. Al parecer, Lancelot de repente se burló, volvió a jugar con los demonios y llamó a su puerta. Tía, no dudes en comunicarte con Wechat. Necesito regresar lo antes posible y hacer algunos preparativos. Esta vez, te dejaré un grupo de personas, y me ayudarás a organizarlos en el lugar más apropiado, más próspero e intensivo. Lugar en el Imperio San Glyzard, y necesito que abran una tienda. La Dama Canaria es un hombre que ha venido aquí para hacer fortuna en los negocios. Por supuesto, e inmediatamente quedó claro por qué Lancelot estaba haciendo esto. Está bien, lo entiendo. Tiller Corsin, tu periodo de examen aún no ha pasado, pero elijo detallarte, este lado de las cosas, discutirlo con mi tía, te estaré vigilando todo el tiempo. El cuero cabelludo de Tiller Corsin explotó. Obedece la orden, definitivamente lo haré bien. La confianza en él proviene de la evaluación del sistema. Después de repetidas evoluciones, el sistema puede juzgar la lealtad o no. Y ahora tiene a Anaya, la reina de los sueños. Donde quiera que cubriera el reino del rey, nada podía escapar a sus ojos. Reúne la información sobre Rankart y la guía mágica para mí lo antes posible. Oh sí, tía, asegúrate de hablar conmigo en privado, no lo digas en el grupo, Relana estaba un poco avergonzada. Soy tu tía y no soy estúpida. La decisión de Lancelot no fue un calor cerebral. El movimiento del Imperio Golden Sands no podía depender de su tía todo el tiempo, eso sería demasiado pasivo. Quiere apuntalar sus propias fuerzas, verdaderos compinches, confidentes, para infiltrarse en el Imperio Sands. Abra una cadena de empresas, por ejemplo, una cadena de hoteles, tabernas, Emerald Transportation Company, monopolio de la industria del transporte. Poco a poco, el gobierno real se va desmantelando desde abajo. Que sus vidas sean inseparables de Emerald. Todas estas son excelentes formas de reunir inteligencia y el corazón de las personas. Además, una vez realizado el negocio, atraerá a todo tipo de nobles. Son solo un montón de moscas malolientes. Por supuesto que hay gente buena, pero la mayoría son moscas malolientes. Ellos vendrán a la puerta. En ese momento, Lancelot podría instalar tranquilamente a su propia gente en él. Incluso entra al lado del Señor de las Arenas Doradas, al lado de Ranart. No todo pinta bien. Lancelot no era insensible, y si a papá le hubieran importado sus pensamientos y sentimientos, no lo habría hecho. Oh, pensó que estaba muerto, luego se veía bien. Esmeralda os hará rendir a todos, desde todos los campos. Lancelot regresó a Esmeralda y la nueva ciudad marítima funcionaba con normalidad, convirtiéndose en el paisaje más hermoso. El Clan Espíritu de Piedra, como poder de las montañas Movilus, fue el primero en desertar. Lanzarote les abrió una hacienda especial en la nueva ciudad y los instaló. El Clan Espíritu de Piedra está naturalmente cerca de la vena, y su favorito también es la vena. Además, lo más importante es que la razón por la que son escasos es porque el cuerpo de cada Clan Espiritual de Piedra se cristalizará y se desprenderá una vez al mes. Es como la muda de una serpiente. Este cristal, generalmente del tamaño de un huevo, además, el físico de cada Clan de Espíritus de Piedra es diferente y los atributos de los cristales que se caen también son diferentes. Pero todos son buenos cristales mágicos. Para los magos y alquimistas, son seres artísticos. Todos quieren criar uno, o incluso cazar uno, y no están seguros, por eso Lancelot es su mejor escudo. A excepción de Saclama, todo el poder de las montañas Movilus, solo Hugo Cecil posee un teléfono móvil. Esto supuso una gran conmoción para varios otros jefes. Lancelot acababa de regresar y los otros tres patriarcas ya estaban esperando allí. Siéntate y ve directo al grano. Elma, vamos. Hussein decidió dar el derecho de hablar con las hermosas mujeres. Después de todo, la belleza de los elfos no tiene paralelo en el mundo, y a los seres humanos les gusta la belleza de los elfos. Somos descendientes de las montañas Movisou, no de los aborígenes, nuestros antepasados, que dejaron un tesoro escondido en las montañas Movisbu, y queremos ofrecérselo. Lancelot negó con la cabeza. Lo que te dejaron los antiguos antepasados, no puedo aprovecharme de los demás y no soy un tirano. Irma rápidamente sacudió la cabeza, no, eres la mejor persona para esto, rey Lancelot, demon Cristalvain. Lancelot quedó atónito. ¿Mahit Cristalvain? Irma asintió, sí, lo llamamos el cristal del dioses, y en su caso, parece llamarse mina de cristal mágico. Hussein sacó un pequeño trozo de cristal mágico, una medalla de aventurero y un contrato de misión. Lancelot comprendió de repente. ¿Condiciones? Todos sacudieron la cabeza al mismo tiempo e Irma suspiró. No hicimos esto con ese propósito, después de la última vez, mucha gente se dio cuenta, mucha gente hizo la vista gorda, pero algunas personas están dispuestas a seguir un camino. Una vida mejor, pero esta oferta de seguimiento no tiene conexión. Lancelot sonrió, muy bien, el asunto de las montañas en Gduan, ya tengo una solución, resolveré los problemas de esas criaturas en la brecha en las montañas en Gduan, y cerca del mar de la inocencia, e incluso de la formación de circulación de luz sagrada. En cuanto a ti, Emerald siempre es bienvenida a desertar, pero aún tiene que pasar por la investigación, registrar el libro, no me importa si quiero venir, permitirte venir a proponer, estudiar, registrar aventureros o busco oportunidades laborales, pero las reglas para venir aquí, todos ustedes lo saben, la fe suprema, la lealtad absoluta, solo necesito estas dos cosas, puedo hacerlo, incluso si los dioses y budas de los cielos quieren lastimar a mi gente, yo lo sacaré del altar, arriba. Hussein se rió, eres tan atrevido. Un mes después, Emerald marcó el comienzo de otra expansión, y esta vez, alrededor de la nueva ciudad marítima, el fuerte del horno de hierro, el bosque verde, la ciudad minera de oro, tres enormes ciudades que se elevaban desde el suelo. Los enanos, que eran buenos forjando, se hicieron cargo de la industria pesada de Esmeralda, contratando la forja de armas, la construcción de armaduras, la producción de vidrio, el procesamiento de rocas, etc. Hussein llevó a 20.000 enanos al fuerte horno de hierro, y todos pasaron la prueba y obtuvieron la tarjeta de identidad de residente Esmeraldi, Disfruta de todo el trato del pueblo Esmeralda. Bosque verde. Se puede decir que es un trabajo ingenioso. A Bellouneta se le ocurrió un plano, Bonarotti mejoró el diseño y participaron las hermanas Silvana y Valucana. Lancelot hizo la propuesta y Bunkre supervisó personalmente la construcción. Los árboles están bordeados de árboles, las flores florecen, las abejas y las mariposas lo rodean, las flores y las frutas son fragantes, pequeños puentes son agua que fluye, y hay casas elegantes por todas partes. La hermana Silvana se sintió inmediatamente conmovida y atraída por este lugar. Irma quedó aún más atónita y dijo que simplemente lo haría y que en sólo unos días había construido una ciudad tan grande. Los elfos que vinieron con ellos quedaron todos sorprendidos. Lo estaban viendo elevarse del cielo, fue un milagro. En cuanto a Pankini, el pequeño, un poco asustado, cauteloso y meticuloso, incluso ofreció a Lanzarote un regalo de respeto y sinceridad. Lanzarote quedó atónito, porque este tipo realmente hizo un gran regalo. Pankini dirigió a su equipo de compinches para desarrollar un nuevo regalo como tributo a la lealtad del rey Lanzarote. Aeronaves Duendes. Se dice que es una aeronave goblin de segunda generación modificada por su equipo, que vuela a una altitud de hasta 5 kilómetros, pero distancias de vuelo que sólo pueden durar un máximo de 500 kilómetros. La velocidad es de sólo unos 100 kilómetros por hora. Para esta era, ya es la tecnología negra más puntera. Pankini está orgulloso. Desde que empezó a ascender al cargo de patriarca, se puede decir que ha trabajado duro. No sólo cambió los hábitos de vida de la familia goblin en las montañas Moviswau, sino que también estableció gradualmente una nueva atmósfera. Aunque la boca debe traición, sigue ahí. Sin embargo, también nacieron algunos duendes con una nueva apariencia. Lanzarote se sorprendió cuando se enteró de la beta de Cristal Mágico. El predecesor cruzado original también era un hombre enamorado. Varias razas posteriores en las montañas Moviswau claramente protegían la mina de Cristal Mágico. Eso demuestra que fue bendecido por la existencia del predecesor. Sólo sobre esta base, Lanzarote no podía dejarlo pasar. Las montañas en Gduan no pudieron detener la contaminación del Demon Ki. Así que llevó a Bellonita a diseñar el mismo un conjunto de conjuntos circulares de luz sagrada. Pero continuó extendiéndose como si fuera una respiración. La luz sagrada purificará constantemente el Ki demoníaco. No sabía si la contaminación del Mar de la Inocencia podría resolverse, pero una vez que se convirtiera en un mar demonio, engendraría innumerables demonios. Lanzarote no permitiría que tal cosa sucediera. Entonces. Mediana, me alegro que estés viva. Eres el diablo comparado con nosotros. No. Lanzarote se encogió de hombros. No, no he hecho nada que dañe la naturaleza. Por supuesto, si pisoteo pequeñas hormigas, flores y microorganismos de la yerba, no lo dije. Mediana miró hacia la jaula de luz sagrada. Hay un ser humano que no es una persona, un fantasma que no es un fantasma. Por supuesto que lo sabía, era el Visconde del Gran Demonio. El hijo menor del El Demonio del Frío Amargo, Gran Duque Ameimón, Ameca. Era incluso más miserable que él mismo, casi teniendo un ataque de nervios, acurrucado allí, sin siquiera atreverse a decirle una palabra. Cada vez que veía a Beunita, estaba aún más asustado y temblando. Porque Bellonta usó un poderoso hechizo de luz sagrada para sellar sus seis conciencias. Para ser precisos, este hechizo de luz divina seguirá circulando en él, y las seis conciencias siempre mostrarán un círculo supervisioso de pérdida, recuperación, pérdida, recuperación. Además, la luz sagrada le dejó una marca. Un hechizo de purificación que apuñala los nervios del demonio termina. Qué feroz es, cuánto odio puede hacer el diablo con esto. Lo más aterrador es que la mujer no sólo lo hizo, sino que lo disfrutó. Ella no te pregunta ni te habla, simplemente te tortura y te ignora. Pero su hostilidad es infinita. Su odio es con profunda venganza en el mar de sangre. No necesita tonterías, no necesita decir mucho, lo único que quiere es tortura y ira. Ella domina todos los medios para atacar a los demonios, y ni siquiera tendrá ninguna conversación contigo. Todos tus pensamientos cuidadosos, tus pequeños cálculos y tus planes viciosos son todos indiferencia. Sabía que a continuación era su turno. El hijo del gran duque, uno de los demonios más poderosos, fue torturado tan dolorosamente, por así decirlo. Él, ¿por qué lo atraparon? Este encantador demonio macho probablemente nunca lo sabrá ni lo entenderá. Treinta veces, veinte veces, diez veces los hechizos de luz sagrada de Lancelot se comprimen juntos. Luego lanza un ataque, sin mencionar al gran duque demonio, incluso si viene el líder del rey demonio. También hay que pesar y pesar, y el frente es difícil de llevar a más de diez veces el hechizo de luz sagrada, eso es una broma. Su excelencia, lo he descubierto, lo juro por la maldición de sangre, estoy dispuesto a firmar el contrato de esclavitud, estoy dispuesto a ser leal al rey Lanzarote, dame esta oportunidad, nunca te decepcionaré, después de todo, yo también quiero vivir. Los ojos perezosos de Ameda finalmente brillaron. Yo también estoy dispuesto a ser leal al rey Lanzarote, nunca me traiciones, no me tortures. Beunita se puso un traje relajado. Aún sin hablar, dentro de su bandeja, había varias jeringas. En el interior había una concentración muy alta de elemento de luz divina. Mirando el tubo de la aguja, mediana y Ameca, sudor frío, frotaron el cepillo. Ameca ha probado pequeñas dosis de inyecciones con jeringa. Era mejor vivir que morir. Un demonio poderoso como él quería morir, y si se convirtiera en un demonio de bajo nivel, sin duda moriría. Un tubo de aguja tan grueso. ¿Quién puede soportarlo? Una vez inyectado en el cuerpo, debe ser imposible sobrevivir y no morir. Pero ella no dijo una palabra. Ameca se está volviendo loca. Se han ahorrado todas las palabras duras, se han dicho todas las amenazas, y las tentaciones y estímulos en los que los demonios son buenos no tienen ningún efecto. Solo se le puede torturar pasivamente. Esta mujer, absolutamente loca, sádica. Desde el momento en que torturaste a los Terran, deberías haber pensado en el día en que fuiste torturado. No he matado a nadie. Este es un rumor contraproducente. Nadie lo creería y además todos habían matado humanos. Además, básicamente la mayoría de los demonios disfrutan torturando a los humanos débiles. No puedo refutarlo, pero ella habla. Habían pasado muchos días y finalmente había hablado. Ameca bajó su noble cabeza, Soy el hijo del gran duque demonio, y soy de sangre noble de demonio, y no quiero nada de esto. Sí. Arrodilló directamente. Te lo ruego, ya que has hablado, es hora de que me des una respuesta, tú acepta mi rendición, por favor, o simplemente matame, matame. Beunita tarareaba canciones pop y se puso los auriculares. El estado de ánimo es muy bueno, depurando la poción y el cuerpo se balancea rítmicamente. La aparición de Anaya la hizo muy infeliz y Ulan Slod la interceptó preventivamente. Pero ella no puede vencerlo, la clave es que no puede hacerlo. Estas son las emociones negativas más molestas que deben desahogarse. Entonces, Beyonta jugó felizmente con estos demonios. Los otros dos ya habían sido inyectados y desaparecidos. Estos dos. Bueno, demonios de alto rango, más pacientes. La inyección arrojó una gota dorada de agua. Las cabelleras de Mediana y Yameca explotaron al mismo tiempo. Este pecado, ninguno de ellos quiere sufrirlo. El hijo del gran duque del gran demonio, un demonio de alto rango, fue atrapado por docenas de veces la luz sagrada solo por su estupidez y negligencia. Pensó que podría salir de aquí, pero no esperaba que su primera batalla fuera un infierno. Su primer capítulo está a punto de convertirse en el capítulo final. Sentado en la jaula, sus lágrimas cayeron. Al menos, hazme pasar un mal rato, no eres humano, no son personas amables y engañosas, no son personas débiles, pero estás violando el humanitarismo, estás matando. Mediana también se sentó allí de manera decadente. No te molestes en hablar, príncipe de Yameca, esta mujer, el odio a los demonios ya no se puede resolver, tiene miedo de querer que sobrevivamos y no que muramos. No quiero morir, duque de Meridiana, sálvame. ¿Quién me va a salvar? Mediana sonrió amargamente, pensando toda su vida que algún día. Veunita ajustó la inyección, miró esto, miró aquello y finalmente escupió la lengua. Solo tú, aún no lo has probado, mira qué resistente eres a la luz sagrada. Majora estaba a punto de estallar, sonrió amargamente y, de repente, miró a Yameca. Yo, yo no soy un demonio. Mientras hablaba, extendió la mano directamente, se rompió el pecho y se sacó el corazón. Yo, el demonio de alto rango, Mediana, ofrezco mi corazón, pido un contrato de esclavitud, me convierto en un subordinado del rey Lancelot, hago el trabajo de perros y caballos, le pido a la Santa Luz Señora, purifica mis pecados, déjame deshacerme de del feto demonio, y convertirse en un hombre. Yameca estaba atónita. Abrió la boca, suspiró, levantó la mano seca, apretó los dientes y se sacó el corazón con fiereza. Beyonta finalmente hizo un movimiento, como si la tocaran, y se detuvo. Luego, lentamente se quitó los auriculares y colgó el teléfono. ¿Realmente falso? Miro a los dos poderosos demonios con expresión de sorpresa. Eres un clan de demonios de alto rango, o incluso un aristócrata del mundo de los demonios, y si has estado mezclado durante 180 años, eres un demonio de alto rango y puedes promover la existencia del rey demonio. ¿Y realmente quieres desertar y pasarte al Lancelot? Beunita se sorprendió. Pero Mediana y Yameca estaban incomparablemente amargadas. Esta loca obviamente está actuando. Al parecer, ella había desarrollado un gran interés en esto. Mediana estaba increíblemente feliz, la hija de la luz divina, y les era completamente indiferente. Dado que el truco del demonio no tiene ningún efecto, solo se puede confesar. De lo contrario, la magia de la paradoja del tiempo que ella les infligió continuaría para siempre, torturándolos al máximo. Mientras ella no los dejara morir a los dos, no morirían, porque la paradoja del tiempo, una poderosa magia anticielo, podría llevar a cabo el reflujo del tiempo a pequeña escala. Antes de morir, la paradoja del tiempo los llevará directamente de regreso al lugar donde comenzó el dolor. Los dioses tampoco pudieron soportar este pecado. Ya no voy a ser un demonio, su señoría. Yo tampoco lo hago. Los dos ascendientes del clan de los demonios se arrodillaron e instigaron. A la muerte no le temen, a decir verdad, a hacer pasar un mal rato, mil ochocientos años después. Pero sobrevivir o no morir es otra cuestión. El demonio no era tan esquelético como pensaba. Estar vivo es lo más importante. Beyonta parecía estar perdida en sus pensamientos y, después de un momento, directamente les llenó el corazón. Bueno, dije que sí. Primer ministro. Beunita volvió a tomar la inyección, pero es condicional, su crédito es demasiado bajo, así que ahora es el momento de mi examen, la inyección la seguiré disfrutando, esta vez, le di la paradoja del tiempo. Magia para levantar, si vives y sueltas la luz sagrada, naturalmente considero dejarte ir, vivir y aceptar tu lealtad. Los dos cerebros demoníacos superiores zumbaron. Terminado. Tienen miedo de morir. Aunque el dolor continuaba, era mejor que estuvieran vivos que muertos. Pero una vez que se levanta la paradoja del tiempo, esta dosis de Pokémon luz sagrada. El dios demonio también tiene que morir sin un lugar donde morir, ¿verdad? Sin embargo, Beunita no les daría ninguna oportunidad de discutir y negociar. Se volvió a poner los auriculares y cogió la jeringa. En la expresión de la madre muerta de Mediana, fue inyectado. Luego está Yameca. Los dos demonios de rango superior, instantáneamente se llenaron de tendones verdes. Beunita salió de la habitación sin ninguna preocupación. El aullido de dolor hizo que la gente se estremeciera y los soldados que custodiaban la prisión comenzaron a sudar frío uno por uno. Bonarotti se inclinó hacia allí. Casi deberías desinflarte, está demasiado distorsionado, es un poco inhumano. Bellonta se encogió de hombros, cuando mataron gente, deberían haber pensado que hoy, el rey y la derrota de los Kou son así, Xiaoti, tú, la virgen. Que te jodan. La botella de Nutrition Express de Bonarotti casi se estrella contra la cara de Beunita. Creo que tienes un trastorno endocrino. ¿Quién hizo que Lord Lancelot adelgazara tanto? Beunita estaba un poco resentida. Bonarotti suspiró. No está contento de casarse, es un poco inaceptable que haya muchas mujeres, demasiado feudales, como se ve en los libros que escribió, está muy disgustado con los maridos que se han casado con varias esposas. Tienes que empezar a trabajar en esto, y además él se está ocupando de nuestros sentimientos, ¿no viste que hasta Anaya se quedó fuera de la puerta? Bellonta pensó por un momento. Entonces, ¿qué hacer o le damos alguna medicina? Bonarotti movió los hombros. Es una buena idea, creo que es factible, métete en la cama, no temas que él no será responsable. Es realmente bueno obligarlo a obedecer. Bonarotti se burló. ¿Por qué no? La búsqueda de la felicidad, ¿qué motivo? La gente de Lancelot en el Gran Taller de Magia, estaba trabajando duro para mejorar la eficiencia del Gran Taller de Magia y reducir los consumibles. Hussein y Pankini quedaron atónitos. En este mundo, existe una fábrica de guías mágicas tan grande, cuyo objetivo es producir guías mágicas en masa. Esos trenes mágicos se produjeron originalmente desde aquí. Además, los desordenados dibujos de diseño en el suelo sorprendieron a Hussein y Pankini. El tren mágico es suficiente para sorprender a la gente. Hay tipos aún más grandes. Pankini miró los dibujos de Lancelot y su rostro de repente se derrumbó. Lord Lancelot, realmente obedeci, eres un genio, un gran genio, este avión es mucho más poderoso que un aeronave duende. Lancelot de repente sonrió. No seas arrogante, el mineral de cristal mágico consumido por el avión es muy grande, no la persona promedio puede permitirse el lujo de consumirlo, pero tu dirigible duende me ha dado una nueva idea, en el análisis final, la energía puede no estar libre de contaminación, pero el petróleo y otras cosas se pueden procesar y refinar, solo el interminable mar de arena tiene campos petroleros, si la aeronave goblin se produce en masa, reemplace la piedra mágica con combustible, o la piedra mágica como respaldo. La energía, el valor de la aeronave goblin, no se pierde para el grifo. Lancelot quería construir una fuerza aérea fuerte, les he dado algunas tareas, y ustedes dos están mirando la distribución. Primero, necesito la mina de cristal mágico, las enormes reservas de mineral de cristal mágico y el cristal mágico, entonces, la distribución de recursos. En las montañas Moviswau, espero que lo resuelvan lo antes posible, en segundo lugar, comiencen a explotar el campo petrolero, mejor en la tecnología de refinación y, en tercer lugar, Hussein, enanos, ¿cuánto saben sobre guías mágicas? Hussein quedó atónito. Los ancestros enanos hicieron una gran contribución al desarrollo de las guías mágicas, pero con la escasez gradual y la falta del cristal divino en la carretera principal, la destrucción de los dibujos, la supresión de la Santa Sede y las prohibiciones de varios países, se ha convertido completamente en historia, y las tribus enanas ahora pueden reproducir la raza guía mágica, que no debería existir. ¿Qué pasa con el clan demonio? ¿Saben mucho sobre guías mágicas? Hussein asintió, Bueno, no hay duda de esto, hace decenas de miles de años, el clan demonio desarrolló guías mágicas, cambió el patrón continental, e incluso una vez no pudimos levantar la cabeza, por eso éramos tan odiosos. Incluso en la agenda se prohibió el desarrollo de guías mágicas. Lancelot asintió, Entonces, ¿el clan demonio controla la mina de cristal divino y el diseño original de la guía mágica? Hussein se rió, Sí, no sé mucho sobre esto, pero este asunto sigue siendo muy controvertido, y es difícil para cualquiera decir qué sucedió en el pasado, pero el origen de la guía mágica es si es un demonio o no, todavía no hay una conclusión precisa. ¿No sería mejor preguntarles a los demonios directamente? Xiao Wei, Xiao Ti, ¿Vienen, como, los resultados del interrogatorio? Bueno, pero dependiendo de si pueden sobrevivir, si sobreviven, planean correr hacia ti, Xiao Lan. Xiao Lan. Hussein y Pankini suspiraron. Aún tenemos asuntos pendientes, en primer lugar, Beunita estaba a punto de decirle algo cuando el teléfono de Claude sonó. Oye, Claude, ¿qué pasa? Lord Lancelot, los primeros exploradores, han puesto un pie en el interminable mar de arena. Lancelot se burló, Está bien, ya veo. Anaya apareció directamente frente a todos. ¿Necesitan mi inyección? Lancelot sacudió la cabeza, por ahora no. Dijo a su teléfono móvil, Claude, guíalos al mercado del mar, déjalos comer y bebe bien, escupe la información, da vueltas en círculos en el mismo lugar y pelea en el nido. El señor de las arenas ha estado de muy buen humor últimamente. Tomar el sol sin parar siempre ha sido una enfermedad cardíaca en el recipiente de la dedicación. Está lleno de incógnitas sobre todo. Recursos, razas, zonas, geología, reliquias, vegetación, especies. Todo es una incógnita. El único clan de lagartos de arena que lo sabía seguía siendo incomparablemente feroz. Pero el clan San Glyzar no fue un factor clave para impedir que el imperio explorara el desierto. La existencia de la tribu de los lagartos de arena se debe al enorme obstáculo que suponen las patas que abren el desierto. La razón principal es el duro ambiente del interminable mar de arena. Cuantas más tropas se pongan en el mar de arena sin fin, mayores serán las pérdidas. Finalmente, en el borde del mar de arena infinito, se levantó allí la pared de las cabezas de millones de lagartos de arena. También se convirtió en un punto de inflexión para que el imperio Jinsa explorara el interminable mar de arena. Abandonaron la marcha masiva. A lo largo de los años, el imperio Jinsa ha enviado innumerables expediciones y científicos a las profundidades del interminable mar de arena para explorar. Duró más de una década, pero, para la mayoría de la gente, no hay vuelta atrás. Muy pocos regresaron sin nada. El legendario imperio antiguo, el reino de las joyas, parecía no existir en absoluto. Todos dijeron que estaba en el mar de arena sin fin, pero nadie había recibido información verdaderamente confiable. Para la inversión en el mar de arena interminable, Golden Sandlor cayó en una operación conservadora. Ahora llegó su oportunidad. Firmó un documento sobre la exploración del Endless Sandicea, estableció la Sandless Association y firmó los tratados pertinentes para la exploración del Endless Sandicea. Como resultado, ganó una gran fortuna. En cuanto al anciano. No importa si todavía está vivo o no. Como hijo del imperio Golden Sandes, si ni siquiera puede superar el duro entorno, ¿qué clase de príncipe será? Además, él mismo era un varón. El Endless Sandicea es su territorio, y el tipo de documentos que firma no requiere el consentimiento de nadie. Para su consternación, le dio a Lancelot un amortiguador y envió a sus hombres a buscar a Lancelot. Como resultado, volvieron a la nada. Ese oasis de Shaba, desapareció. Pero Lanzarote no escuchó nada. Esto hizo que el señor de las arenas se comunicara incomparablemente. Después de todo, fue su hijo quien vino, pero con eso hubo una gran decepción. Ciertamente no merece ser mi hijo. Si todavía estuviera vivo, estaría muy decepcionado. Después de todo, este niño solo permitió que Starmon Empire viviera más de diez años. Cuando llegue el día señalado, nadie podrá proteger al imperio, al imperio de la estrella y la luna superviviente. Se comerá por separado. Suspiró, ¿cómo te va? El hombre ha sido enviado, su majestad. ¿Qué pasa con el cuerpo del anciano? Los subordinados han iniciado una búsqueda exhaustiva. Intenta recuperarlo. Los subordinados harán lo mejor que puedan. Adelante. ¿Padre te pidió que encontrarás el cuerpo del anciano? Sí, gran príncipe. Ramka de repente se burló. No es seguro si estás muerto o no. Jugó con el pájaro pato mandarín en la mano y se reclinó en su silla aburrido. No puedo encontrarlo mejor, encuéntralo, ¿sabes cómo hacerlo? El hombre se acarició el pecho y saludó. Si muere por cien, si no muere, morirá. Ramkart continuó riendo. No, está muerto. Reinhard sonrió alegremente. Entonces no seas estúpido, haz lo que tengas que hacer. Sí. Al salir de la puerta, el hombre ya estaba sudando frío. Yo estaba empapado de sudor. Es solo que parece no tener vuelta atrás. El príncipe Ramíhardt era feroz y tenía las muñecas sucias, y nunca pon la vida humana en sus ojos. Es un hombre que solo hará las cosas según sus propias preferencias. Especialmente no le gusta que la gente le desobedezca. Una vez que te rebelas contra él, toda la familia se ve afectada por la mala suerte. Le gusta especialmente jugar con las esposas e hijas de otras personas. Está realmente bien que el Imperio Sandas tenga un heredero así. Ni padre ni hijo son algo bueno. Ese pobre Lancelot. Cuando mi padre intentó encontrar sus huesos, no tenía más que miedo de no estar muerto, y de repente apareció y fue visto por exploradores de otros países. Es simplemente una pérdida de unidad nacional, una pérdida de rostro nacional. En cuanto a Ranart, en realidad se trataba de matarlo. Lancelot tuvo poco tiempo de sobra, y el trabajo de mejorar la aeronave Goblin fue entregado al Centro de Investigación Esmeralda. El barbudo Hussein fue enviado al campo petrolero, y el Centro de Investigación Esmeralda proporcionó información relevante. También se encuentran disponibles equipos de minería. La cantidad de reserva de cristal mágico ahora se ve increíble. Aún no había dejado que el sistema absorbiera la mina de cristal de los dioses en las montañas de Movis. Ya tiene a mano más de medio millón de reservas de mineral de Mojian. Pero siempre llega un día en que los recursos se agotan y la extracción de fueloil es inevitable. Magit Cristal Mine, Magit Cristal, Magit Kestone, no son energía infinita, deben usarse juntas. No Lancelot, sino él, o, no quiero que los enanos se queden inactivos. Estos chicos no solo pueden comer y beber, sino que también tienen una gran voz. Con una fuerza laboral tan buena, ¿por qué no? Anaya volvía a darle a Lancelot Kopp. Aunque mi poder mental y mi reino espiritual pueden cubrir el pasado, pero no está exento de restricciones. Mi poderosa criatura, para cruzar la frontera, debe limitar la capacidad. Así que si quieres cubrir todo el continente, debes cubrir el polvo de escamas. En mis alas, siempre y cuando el polvo de escamas esté cubierto una vez, puedo llevar a cabo la arquitectura de fuerza mental en esa posición, dejando un campo de fuerza mental fijo, solo de esta manera, se puede llevar a cabo la operación del circuito mágico, proporcionando suficientes señales. Lancelot asintió, ya veo, es decir, necesitas pasar una vez, tus básculas están cubiertas para tener una señal estable. Así es. ¿No tienes miedo de que la lluvia se lleve las escamas? Anaya puso los ojos en blanco, cuando hablas. Lancelot le quitó las patas avergonzado. Saure, ¿no son estos el viejo marido y su mujer? Entonces dame un nombre, solo tócalo. Lancelot de repente se sintió avergonzado. Esta cosa. Mientras hablaba, Claude envió una carta del cielo. Lancelot miró su mensaje y envió una voz directa. Adelante. Claude empujó la puerta avergonzado. Lord Lancelot, hay algo interesante. ¿Qué tan divertido? Al otro lado de la ciudad real del Imperio de las Arenas Doradas, se envió un equipo de más de 500 personas, se acercaron a la ubicación del oasis de Shawar, eligieron el lugar y comenzaron a construir la ciudad. Espero que te den instrucciones. ¿Eh? Lancelot se sorprendió un poco. ¿Construir una ciudad? Claude asintió, lo que es más divertido, le están enseñando la etiqueta de un joven llamado Lord Lancelot. De repente, Lanzarote quedó ensangrentado por este espectáculo antidisturbios. ¿Qué? Es tan divertido. La sonrisa en el rostro de Lancelot era brillante, pero Claude no fue el primer día que lo conoció. Suspiró. Mi señor, nosotros. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Qué más puedo hacer? Cortar a esos ladrones de perros, enviar las cabezas a la cama del señor de Ginza y dejar que lo viejo reflexione sobre él. Veunita siempre ha sido, siempre ha sido de mal genio. Su amor, su ternura, su obediencia, su digna elegancia, eran exclusivamente de Lancelot. Entonces, ¿cuántos años tiene el señor de las arenas? Mientras se atreva a lastimar a Lancelot, sea lo que sea, córtalo. Bonarotti también se puso del lado de Veunita esta vez. Creo que Xiaovei tiene razón, Xiaolan, no seas blando esta vez, nos has prometido construir un gran imperio, entonces no puedes ser intimidado casualmente. Silvana también dijo. Ese hombre, es excesivo. Alzaris guardó silencio. Muchos de ellos son personas mayores con Esmeralda Esmeralda. Especialmente Veunita, Bonarotti y Alzaris. Se puede decir que es compatible con toda la Esmeralda Esmeralda. También fue testigo de los altibajos de Lancelot a lo largo del camino. También saben mucho sobre el pasado de Lancelot. Ese Sanslor no es digno de ser padre. Este hombre, con sus malos medios, es muy inferior. Incluso, egoísta, no hay ningún cariño familiar. Es simplemente un ridículo político barra payaso gobernante. Lancelot entendió lo que querían decir. Para ser honesto, él en realidad, siempre se aferra a algunas ilusiones. Por ejemplo, el padre puede enviar a alguien a buscar su paradero y ver si está vivo o muerto. Pero verlo durante un año es simplemente un lujo. Cuando se dejaron venir, ¿no los enviaron realmente a la muerte? Afecto esto, jeje. También es una gran prueba de la tecnología de la reencarnación, y si la reencarnación es buena, tendrás un afecto familiar del que hablar. Si la posición fetal no es la correcta, puede convertirse en un lujo. Se lo dejo a algunos de ustedes. Pensó por un momento y luego dijo. Anaya, ¿cuánto tiempo puede durar tu espíritu insinuando magia? Él puede ser permanente si quieres. Que termine en la ciudad, el sand sempire, puedes jugar como quieras, no vayas demasiado lejos, en cuanto a los exploradores y el falso Lancelot, dámelo Anaya. Lancelot no es una persona indecisa, cariñosa. Por supuesto que quiero, pero no voy a ser un perro lamiendo. Si no sois misericordiosos, yo no seré justo, y como queréis matarme, no os importa si vivo o muero. Entonces deja que robes pollo y no corrompas el arroz, no me culpes por volver la cara y ser despiadado. Un misterioso espejismo del tesoro sin un mar delirante, que pueda controlar el tesoro secreto. Puede cubrir toda New Sea City y también puede provocar espejismos que están dispuestos a ser inaccesibles. También es posible dejar que la gente entre en el espejismo. Una vez que entres en el mundo de miraje, te perderás para siempre, a menos que el usuario sea amable. Y Lancelot aprovechó el tesoro. Frente Esmeralda trae el placer. En el borde del espejismo se estableció una estación de tránsito en el desierto, formando una pequeña zona urbana. Hay baños, pubs y restaurantes. Cualquier viajero puede detenerse aquí y relajarse con una copa de vino y comida caliente. Incluso una buena noche de sueño, sin preocuparse por los peligros del mundo exterior. El interminable mar de arena está lleno de bestias demoníacas, y la repugnante tribu de los lagartos de arena no está aquí en absoluto. Porque el líder de este pequeño asentamiento, el tesorero de todas las tiendas, es un mago poderoso. Incluso hasta el nivel del mago. Es realmente agradable aquí, la comida es deliciosa y las bebidas nunca se beben. El ambiente también es muy acogedor. Además, hay muchos libros gratuitos para leer aquí. Los dioses están ahí, hay algunos libros aquí y la carretera principal aún no ha comenzado a circular. Por ejemplo, el tercer volumen de este Demon Hunter. Dios mío, la historia del lobo blanco geral, y ahora todo a agendas habla de ella. Pero desgraciadamente solo la Cámara de Comercio de Canarias dispone de estos libros impresos. En cualquier otro lugar, no. En la portada se lee Emerald Press, autor. Terus. Prensa Esmeralda. Nunca había oído hablar de una caravana que conociera muy bien el continente, ni había oído hablar nunca de esta editorial. He oído hablar del autor de Terus. A decir verdad, fue un gran poeta, y debería ser un trovador que viajó por los continentes. De lo contrario, ¿cómo podría escribirse una historia tan maravillosa? Oh, por supuesto, el mago tesorero puede tener información, pero desafortunadamente, el mago tesorero no es lo que quieres ver, puedes verlo. ¡Qué delicioso, bella dama! ¿Qué tipo de vino es este vino que es tan delicioso, tan hermoso? La hermana Barman es una muestra genial de un trabajo único, la copa está abrochada sobre la mesa, y el vino colorido exuda un aroma único. Esta copa de vino se llama de Amparadice, la he mezclado cuidadosamente, y una copa de panza y un sueño es un hermoso sueño. Alabado sea tu belleza, bella dama, y dame también una taza del paraíso de ensueño. Yo también quiero un trago, hermosa jovencita, escuché que el tesorero de esta colonia es un maestro de magia, ¿podemos conocerlo? Sí, pero no estamos seguros de cuándo vendrá el tesorero, depende de tu suerte. Se coloca una taza de paraíso de ensueño sobre la mesa, y las monedas de oro entran en el bote de dinero una por una. El paraíso de los sueños, así es. Un polvo alucinógeno que formula la propia Anaya, ya sea inhalando o bebiendo. Estos tipos que invadieron el territorio de Lancelot, pensarán en el sueño como algo real y, cuando regresen, lo difundirán por todo el continente. Lancelot observó a estos hombres arriba. Padre, hermano, espero que disfrutes este regalo. Y del otro lado, Bellunita, Bonarotti, Hugo Cecil, Silvana, Alzaris, Hussein, Bankini. Unos cuantos soldados se dividieron en dos bandos y comenzaron el primer plan de gas. Lanzarote estaba demasiado agraviado, demasiado humillado. Esto molestó a Bellunita y Bonarotti. Como no hablas de sentimientos, no quieres cariño familiar, entonces vaya, vamos a jugar. El interior del grupo ha quedado frito. Fire estaba feliz. Todavía tenemos media hora para llegar al campo de batalla, y este plan de batalla será dirigido personalmente por la hermana Bey y la hermana Pi para ser el primer cañón que preparó, y esta batalla seguramente mostrará la fuerza de Emerald. La gran potencia de fuego de Emerald. Princesa Sirena. Asustada se abrazó a sí misma. Reina Sirena. Ir a la guerra. Una flecha de luz fría diecinueve continentes. Lamento no poder participar en esta operación, ni Rey Lancelot y Anwe no puede ser profanado. Lizard o Izard. Los guerreros lagarto de arena siempre están listos, y con la orden de nuestro Rey Lancelot, cien mil soldados varones pisarán inmediatamente la arena dorada. Shilin Clansan. Semillas de melón, banco, cigarrillos, primera fila. Elfo mestizo. Durmiente, la hermana Bey lo arrojó directamente, lo perdió. Con una fuerte explosión, realana quedó atónita. Pequeña Bey, me mentiste. El palacio Golden Sands, la puerta de la ciudad, el palacio dormido, en este momento, una ruina. Las abrazadoras ondas de aire hicieron que su cabello se deformara. Señor de las arenas doradas, de repente algunos sueños, la gente lo hace en la cama y los desastres vienen del cielo. ¿Qué pasó? Cuando Beunita vio esta escena, inmediatamente se atragantó. Las cosas sucias también son dignas de ser mi suegro, yo lo destruí directamente. No, absolutamente no. Tianxin cunfrió completamente la sartén. Reina sirena. ¿Qué fue arrojado de inmediato? Amor. Es solo una bomba, si la arrojas, puedes hacer estallar una gran cantidad de edificios, y se estima que los muros rotos del imperio Golden Sands podrán explotar en escoria de inmediato. El grupo Tianxin explotó de inmediato y todos buscaron la verdad uno tras otro. En la actualidad, solo un número muy pequeño de teléfonos de la gente común tiene capacidades de cámara y video. Liliana de repente publicó un video corto. Canary Lady. Conmocionado, el Golden Sands Palace fue castigado por el cielo. Video. MP4. La multitud hizo clic para comprobarlo. Haga doble clic en 666 con un solo deslizamiento y su pulgar cubrirá toda la pantalla. Desde otro ángulo complicado, Alzaris también subió un video. El dolor de las heladas. Incompetencia y oscuridad. Promiscuidad diurna, vulgaridad y desvergüenza, y el hedor de miles de años. Video. MP4. Reina sirena. Arri, cierra los ojos, es demasiado temprano para ti. Ana de todas las cosas. La gente todavía es niños. Rose Sworn Lord. Un emperador tan despreciable, es hora de matar a toda su familia. Es cool. Pero el señor de la espada chic, mi rey Lancelot, también es de Golden Sands. Rose Sworn Lord. Expresión avergonzada, yo. San Juan siempre ha sido un tesoro viviente. Es cool. Mi rey Lancelot es, por supuesto, una excepción, pero puedes matarlo de otra manera, con una mala sonrisa. Señor de la espada rosa. ¿Eh? Bandido del desierto. Calavera, tu muchacho tiene mal estómago. Una flecha de luz fría diecinueve continentes. El camarada Lao Yuelo dijo bien, la hermana del señor de la espada puede matar a mi rey de otra manera, mala risa. Lord Rose Sworn. ¿Qué clase de fantasma estás haciendo? No mataré a Lord Lancelot, no deberías incriminarme. Kanban Lady. Como mujer, te sugiero que aceptes su propuesta, tal vez al rey Lancelot le guste y a ti te encanta. Dama Canaria. Niña, inténtalo, no dejes de intentarlo, se ha convertido, tía, en darte un gran sobre rojo. Rainy Ville se sintió repentinamente confundida. Rose Sworn Lord. ¿Esto, qué hacer? Rainy Ville estaba cegado por todos y además estaba cojo. Dolny Gun. Te sugiero que dejes que mi rey sufra por el extraño tamaño de sus grandes pechos, que lo asfixies, que lo estrangules hasta la muerte. Una flecha ilumina diecinueve continentes fríos. Exprímelo hasta secarlo. Cráneo. Sujétalo. Princesa Sirena. ¿De qué estás hablando? No entiendo, expresión facial con signo de interrogación. Vazhausana. Están haciendo algo malo, es decir, las flores de peonía mueren y se convierten en fantasmas. Durante un tiempo, los grandes maestros del grupo elogiaron a Wauwana uno por uno. La hermana Ana es poderosa. Siren Queen. Es un grupo serio, no enseñes a niños malos. Joyofire. Xiaolan. Encuentra una gran cantidad de personas malas que dicen cosas malas sobre ti. El administrador activó el silencio total durante tres segundos. Mi rey poderoso. Mi rey poderoso. Tres segundos de poder. El esqueleto dorado pasó a llamarse hombre de tres segundos. Tres segundos. El administrador prohibió al hombre durante tres segundos. Tianxing Kun de repente estalló en una expresión de risa en la pantalla. San Juan hizo un círculo expresión. Hombre de tres segundos. Jefe, lo sé mal, estoy diciendo, ahora soy invencible. Tres maravillosos que son suficientes. Tres días y tres noches. Bandido del desierto. ¿Todavía puedes usar ese trabajo? Hombre de tres segundos. Ruedas. Mi amistad termina aquí. La próxima vez que nos encontremos, saca el cuchillo adolescente. Los Desert Bandits subieron una foto mostrando amor a la chica sirena. Hombre de tres segundos. Viejo, tu fecha de muerte es esta noche. En el otro extremo, el barbudo Hussein fumaba puros, y Gonarotti y los demás bajaron del dirigible. La señora Leliana dijo que esta es la única zona segura y que está a poca distancia de aquí. Gonarotti asintió, miró hacia el majestuoso castillo y no pudo evitar sonreír. Esos libros de habilidades de incógnito están por las nubes, no los desperdicies y no están a la altura de las expectativas del Orlancelot. Hussein y Pankini se burlaron. Tenga la seguridad, señor Gonarotti, esta cosita no se puede hacer, ¿qué cara nos queda en Esmeralda? Los dos agitaron el anillo espacial al mismo tiempo. Asegúrate de que no le queden cenizas cuando llegue el momento. Gonarotti miró su reloj y asintió levemente, solo tienes una hora. Suficiente. Los dos rápidamente entraron al castillo. A mitad de camino, el hombre desapareció. Tres días después. El imperio de las arenas doradas comenzó a inquietarse y la lluvia de la montaña se acercaba. Desde que L'Ancelot les permitió hacerlo. No hay vuelta atrás desde la reverencia. Pero nunca esperé que Bellunita jugara tan grande y que Gonarotti pudiera ser tan feroz. Los chismes han pasado desapercibidos, ya sean rumores o chismes, pero se han extendido sin control. Mito 1. Ranart estudia guías mágicas en privado. Mito 2. Rancart se confabula con los enanos. Mito 3. Rancart conspiró para derrocar el gobierno del señor de las arenas. Mito 4. Este ataque al imperio Sands fue llevado a cabo por Ranart. Raminart estuvo repentinamente en la cúspide de todo el imperio Sands. Ciertamente hizo todo lo posible para refutar este rumor engañoso, enviando una orden masiva de caballeros disfrazados para cazar a los propagadores del rumor. Sin duda, esto es un no-all. Pero esta vez, su puño de hierro se quedó corto y su calma se convirtió en ansiedad. Debido a la difusión de rumores, ni siquiera podía captar el viento y las sombras. Originario de boca de un grupo de borrachos en una taberna. Han muerto cuatro personas, tres. El restante no pudo ser torturado con ningún resultado útil. El caballero maldivo tenía un rostro sombrío. Cura sus heridas, mantén esta boca viva y ve a buscar al hombre que dijo en su boca. Raminart cayó en un estado de inquietud. Es un hombre que siempre ha sido firme y feroz, y siempre ha jugado con sus enemigos. Nadie jugó tanto con él entre aplausos. ¿Qué enemigo político es? Él realmente sabía sobre su compra de guías mágicas. ¿Qué carajo se atreve a enfrentarlo así? Durante cuatro días consecutivos, el bebedor que se había quedado en la caverna se había evaporado del mundo. Al octavo día, los caballeros del Imperio de las Arenas irrumpieron sin ceremonias en el territorio de la Neart. Gran príncipe, su majestad le ha pedido que regrese a casa, lo extraña mucho. General Joseph, permítame empacar uno. Sin embargo, al momento siguiente, hubo una explosión. En la esquina de la fortaleza de Fengden se produjo una gran explosión. La tierra tembló y, al momento siguiente, ya era una explosión de fuego. Una voz de la nada gritó. No, el laboratorio de guías mágicas ha explotado. El rostro de Raninardit se ensombreció de repente. El general Joseph entrecerró los ojos. No haga las maletas, su majestad tiene una orden para que usted, solo, regrese con nosotros. Los ojos de Raninardit se congelaron, cuando había sufrido este tipo de desaire y había sido incriminado así. Pero no podía ser grosero con el general Joseph y apenas esposó una sonrisa. Bueno, volveré contigo. Pero déjeme arreglarlo, de lo contrario, si cae en el caos, puede tener consecuencias muy malas y podrá mirar todo el tiempo. El general Joseph vaciló, pero aún así asintió, su alteza real, tiene poco tiempo. Tenga la seguridad, excelencia general, de que no tardará mucho, solo unas pocas palabras. Raninardit también era un hombre cruel y ni siquiera explicó una palabra. También sabía que no importaba si el general Joseph lo creía o no, si su padre, el señor de las arenas doradas, lo creía o no, era lo más importante. Además, no podía traer soldados a este viaje, ni siquiera su séquito. Su alteza. Voy a ir todo este tiempo, Maldivas, este lugar depende de usted, pase lo que pase, averigüe por mí al tipo que me incriminó y le haré pagar por su deuda de sangre. Haz lo que te dicen. Me temo que no habría pensado que era Lancelot quien contaba con él. No está bien, aunque lo pienses, es inútil, porque no es Lancelot. Son sus hombres. En cuanto a Lancelot, se limitó a aceptar la operación. Justo en este momento, esta mano, que el señor de Ginza avergüence los ojos de la gente y proclame el adulterio durante el día. Chismes como no hacer lo correcto se extendieron por todo el imperio Golden Sands en un instante. Y la notoriedad de Ran comenzó a extenderse. Originalmente, era sólo un intento de usurpar el trono, pero a medida que se difundieron los rumores, se dirigía al imperio para encontrarse con el santo señor. Toda la fortaleza de Fengden, el resentimiento contra él, se había elevado a una altura sin precedentes. Por todo tipo de malos comportamientos de este cargo, incluido el acoso a hombres y mujeres, la domesticación de niños prostituidos, el asesinato de personas y la expropiación de la tiranía. El chico fue notorio por un instante. La ley no culpa al público y no todos pueden callarse. Pero nunca esperé que los lacayos de Reinhardt realmente se atrevieran a hacerlo. Aquellos que se atrevieron a discutir la inacción de la Neart fueron brutalmente golpeados. Son se fue encarcelado y, durante un tiempo, las emociones que el castillo Fengden no pudo hacer se volvieron enojadas y enojadas. Han comenzado a aparecer señales de disturbios e incluso de malestar popular. Los caballeros maldivos y los caballeros raperianos han sido engañados. Maldivas ha comenzado a sentirse tan abrumada que golpeó su escritorio con el puño, y Maldivas sospecha un poco de la vida. Bastardo. Las Maldivas rugieron. Raper, bastardo, tu muchacho se convirtió en caballero el primer día, que estaba difundiendo rumores, que pretendía ser nuestros caballeros, buscando problemas para la gente común en todas partes. Raper sonrió mientras escuchaba. De la abuela, te insta el jefe, vienes a intimidar a Lao Tzu. Eres tan capaz, véaslo, pregúntame qué hacer. Raper sabía que no podía permitirse el lujo de ofender a las Maldivas. Lo siento, Lord Maldives, los subordinados no están haciendo un buen trabajo, no se han enterado, ya huyeron. Pecho de Kim Maldivo agitado. Por supuesto que sabía que no tenía nada que ver con Raper. Pero ahora, ya sentía un escalofrío agudo que erosionaba constantemente su cuerpo. Fort Fontaine, o mejor dicho, Ranart, está ahora a merced de esas manos. Un par de ojos invisibles, mirándolos todo el tiempo, jugando con ellos entre aplausos. Deslumbrantes esparcidores, imitadores de los caballeros. Se conocían como Alasí, tan pronto como obtuvo las pistas, el hombre desapareció inmediatamente. Las Maldivas se sienten condenadas. Con el carácter de Ranart, si no puede resolver este asunto por sí mismo, está condenado. Quizás incluso la familia sufra. Después de su último viaje al desierto, su majestad el señor del reino lo coronó como caballero guardián de Ranart. Había sido tan glorioso que ahora tenía tanto miedo que iba a orinar. Si la Neart puede regresar o no, no quiere decir de qué manera han ofendido. Sí, han ofendido a los inmortales y, además, son un grupo. Pankini se rió y dijo. Ja ja ja, mira, realmente se está riendo de mí, su mirada colapsada es como la de un perro. Hussein estaba fumando un cigarro, que era una ofrenda especial para Emerald, y no podía comprar nada más que eso. Frente a ti hay una pantalla de proyección. El Imperio de las Arenas Doradas y la Fortaleza Fengden se les presentan en todas direcciones. Y sin callejones sin salida. Por supuesto, estos son los lugares principales. Todos se lo merecen, este niño ya está asustado como un tonto. Pankini dijo siniestramente. Para ofender a nadie debería ofender al rey Lancelot, esto es simplemente terrible. Si yo, se estima que no podré dormir ni comer, no me enfrentaré a un enemigo así por el resto de mi vida. Hussein sonrió. Bueno, quien se atreva a llamar a la junta es un tonto, pero te equivocas. Creo que es bueno ofender al rey Lanzarote, que lo sepan Beunita y Bonarotti, por supuesto, y Anaya, de lo contrario, incluso si el rey Lanzarote los ignora, esta gente. Los ojos de Pankini se abrieron como platos. Oh, sí, oh Dios mío, Hussein, te has vuelto más inteligente. Pankini miró la pantalla grande y suspiró. He podido seguir a este gran hombre en mi vida, realmente es una suerte de tres vidas. Esta tecnología es demasiado terrible, todavía no entiendo cómo hacerlo. Hussein sonrió. Es muy simple, primero que nada, debes tener una reina de los sueños. Pankini puso los ojos en blanco. ¿Puedes decir algo que los humanos puedan entender? Hussein se encogió de hombros. No eres humano, eres un duende y, como mucho, uno criatura inteligente de alto nivel. Al otro lado de la pantalla grande, la cara de la Neart ya estaba hinchada. La ira de los Andes Lords no se limita a los rumores. Lo que lo enoja aún más ahora es que los rumores se han llevado a cabo. Los caballeros imperiales han sellado el fortaleza de Fengden y se disfrazaron en una misión. La inteligencia, una por una, hizo que el rostro del señor imperial se viera feo. Forton Fortress no solo compró guías mágicas, realizó investigaciones sobre guías mágicas e incluso se confabuló con los enanos. Al decir que Rancar no tenía intención de usurpar el trono, el señor de las Arenas Doradas no lo creyó en absoluto. Pero no pensó que su orgulloso hijo realmente le había jugado una mala pasada. La explosión fue casi exactamente igual a la explosión del palacio. Además, en el camino de regreso, el general Joseph también se encontró con una caravana de enanos así hay desde la fortaleza de Fengden. ¿Qué más tienes que explicar? Raminart suspiró. Padre, no tengo nada que explicar. ¿Sabes qué tipo de personaje soy? Quiero hacerte daño, no haré algo tan defectuoso, incluso si estás muerto, obviamente es alguien que me está incriminando. Reprimiendo a la fuerza la ira en su corazón, Rancar aún así dio una explicación cuidadosamente. El señor de las Arenas Doradas se reclinó en el trono y respiró profundamente continuamente. Ahora todo el país dice que es un hombre incompetente y sin escrúpulos. Todos lo acusan de inacción, y lo que ha hecho su hijo mayor, Ranc, es aún más enojado. Fue solo de la noche a la mañana, después de menos de tres días de fermentación. Su padre y su hijo casi se han convertido en ratas callejeras, el asme reír del mundo. La noticia se había extendido como una plaga. Irkin se frotó las cienis y sus cejas palpitaron. Tuvo que dudar de su propio hijo. Por lo tanto, Einstein, como gran maestro de la tutela del imperio, está a su lado todo el tiempo. Estaba a poco más de cinco metros de él. Einstein ahora se siente muy raro, pero no puede reírse, lo cual es sencillamente demasiado dramático. Sin saber por qué, siempre sintió que el niño había comenzado a defenderse. Especialmente después de que Ilkins firmara un plan de exploración para el desierto. El niño temía sentirse completamente decepcionado de su cariño. Y Irkins respiró hondo. Te daré un mes para sacar a los culpables, cambiar esto y eliminar estos efectos negativos. De lo contrario, ve y hereda. Y ahora Lancelot ha comenzado a disfrutar de la vida. Samoyedo estaba emocionado. Lotería deportiva, ¿qué es eso? A Lancelot no le falta dinero ahora. Pero él quería vivir una vida estable. Ahora Emerald está en el camino correcto y ascenderá al trono como rey en el futuro. Ahora es una gran familia e innumerables personas esperan ser alimentadas, esperando que él se alimente. Ahora tiene un desarrollo a largo plazo y es muy estable. Pero eso no es suficiente y no hay nada más significativo que la lotería para mantener el flujo de riqueza. Se puede entender como un juego de azar. Los músculos de la cara de Samoyedo saltaron repentinamente. Esto. Dudó. Si a Olan, hay reglas en mis antepasados. Una de las reglas es que no puede involucrar juegos de azar, no puede involucrar lugares eróticos. Lancelot puso los ojos en blanco. Quiero decir que puedes entenderlo como un juego de azar, no como un juego de azar. Oh, ¿qué dices? Lancelot explicó cómo funciona la lotería de asistencia social. Samoyedo se sorprendió. Los dioses están en la cima, si a Olan, eres la reencarnación del dios del comercio. Lancelot se quedó sin palabras. El dios de los negocios de mierda, el dios de la riqueza, no es bueno. Samoyedo sonrió, pero ahora estaba en shock. Acumula bonificaciones constantemente extrayendo bolas de dos colores al azar. Los billetes de lotería que todo el mundo compra pueden incluso utilizarse como porcentaje de los servicios de bienestar social. El fondo de bienestar puede incluso ser hecho público por todo el pueblo. Los dioses están en la cima, y esto es un mérito inconmensurable. Y, una vez establecido, es tan maravilloso que no tienes que correr para concentrar tu dinero disperso. También se puede utilizar de forma razonable, y hay muchas formas de ganar la lotería y muchas formas de jugar. Cada oro que gaste será entregado a las instituciones de bienestar social para obtener dividendos, y la gente podrá ver claramente el dinero de estos dividendos, cómo utilizarlos, y cada centavo se hará público, será supervisado por la gente y podrá ser visto en cualquier momento. Es asombroso. La gente del reino de Dios son cientos de miles de millones, billones, mientras sean promovidos, ¿cómo pueden ver que pueden ganar dinero, verdad? ¿Es esto solo una idea? Lancelot sonrió. Por supuesto que ahora es una idea, pero puede convertirse en realidad. Se puede hacer, pero es muy difícil de operar, debes saber que hay mucha gente en el reino de Dios, y eso es un acto de recoger dinero. Lanzarote no temía que la lotería causara revuelo en el reino de Dios. Lo ha confirmado con el sistema y con Samoyedo, y también ha hablado con el sistema durante mucho tiempo. El reino de Dios sistemático es un concepto abstracto con una gran población. Sirvió a la existencia de Lancelot. Un mundo de infinitas posibilidades. Sus acciones, hasta cierto punto, tendrán cierto impacto en el reino sistemático de Dios. Pero no importa, este comportamiento es un comportamiento positivo. Esto permitirá que el sistema evolucione y perfeccione su capacidad para operar el reino de Dios. Tener suficiente oro también es bueno para el sistema. Después de todo, el sistema requiere impuestos altos, no para jugar, sino también para garantizar el funcionamiento de un determinado sistema en el país de Dios. Lancelot se sintió extremadamente aliviado de que el reino de los dioses del sistema todavía se atreviera a ir a los cielos y al mundo, y que hubiera cientos de millones de indígenas. Esto le valió al sistema un gran favor. El número de conversaciones con Lancelot se hizo más frecuente. Samoyedo conoció a Lancelot, se tocó la barbilla y se sonrojó de emoción. Esto es algo bueno, es un mérito único que beneficia a todas las personas. Si Olan, realmente te admiro, lo hago contigo, dices, haz lo que hagas, te escucharé. Lancelot le dio una palmada en el hombro, así es, primero te daré un libro de planes y, antes de eso, organizaré una liga de baloncesto esmeralda. Actualmente hay siete equipos en el equipo de baloncesto de Emerald, y hay más de 20 equipos de baloncesto de la tierra del Dios del Sistema, y va en aumento. Ahora el baloncesto se ha vuelto completamente popular en el reino de Dios. Según Samoyedo, el baloncesto fiebre para todos. Vuelve atrás y promuévelo, en esta competición se invitará a participar a 50 equipos, aún te quedan 22 plazas, hasta 5 partidos por día, el alojamiento de los equipos participantes es gratuito, pero la comida y bebida. Debes consumirlo tú mismo. Entendido. Por cierto, Xiaolan, ese teléfono, realmente no puedo pedirlo. Lancelot negó con la cabeza, lo siento Sa, al menos hasta ahora, no tengo la capacidad de ir al reino de Dios, y la construcción de la torre de señales es complicada, Samoyedo abrió la boca. Él quería este conjunto de técnicas, pero parecía que esto era demasiado difícil para Lancelot, porque sabía que sin el nivel del Real Mage of the Way of Indian Queen, sería imposible estabilizar la transmisión de la señal. Samoyedo vaciló durante mucho tiempo y de repente dijo, Si puedo encontrarte un mago del reino similar al nivel de la reina de los sueños, puedes ayudarme a organizar un conjunto de redes de fe celestial para el reino de los dioses. No lo hagas. Ser demasiado grande, solo necesito cubrirlo dentro de un cierto rango. Lancelot estaba muy sorprendido. ¿Todavía puedes encontrar un mago del reino de este nivel? Samoyedo sacudió la cabeza y luego asintió de nuevo. No necesariamente, pero no en todas las posibilidades. Si puedes hacerlo, no puedes evitarlo. Eso es todo al respecto. Una palabra es suficiente. Raminart fue puesto bajo arresto domiciliario. Le tomó tres días ser liberado y sus vigilantes eran colaboradores cercanos de su padre. Uno de los dos grandes magos del Imperio Sands, Gipsig. El prestigioso gran mago, envuelto en una túnica, regresó a la fortaleza de Fengden sin decir una palabra. Rancar nunca se había sentido tan humillado, pero no pudo hacer nada ante las acciones de su padre. Pero cuando regresó y escuchó el informe de Maldivas, se puso furioso. Sin embargo, con una sonrisa en su rostro, asintió levemente. Lo sé, continúa buscando las manos negras detrás de escena, y antes de eso, arregla la mejor habitación para el gran maestro Gipsig. No sea tan educado, Lord Barón, solo una habitación normal. Entonces, ¿qué pasa, tío Gipsig? Siéntese, por favor, hay algunas cosas en las que necesito su orientación. Ese es un honor para su Alteza Real. Pero me temo que no puedo ayudarte mucho. No, 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 eres un anciano y es posible que no puedas ayudarme, pero puedes mencionarme. Gipsig asintió levemente, don no me atrevo, si lo supiera, definitivamente respondería a tu pregunta. Esto me pone la cabeza en la cabeza. Veamos qué medicina vende dentro de la calabaza. Eso es genial, tío Gipsigger, tengo muchas preguntas para ti. Su Alteza Real, por favor dígalo. Tío Gipsigger, ¿quién crees que será el cerebro detrás de esta vez? Este pequeño zorro. Gipsig negó con la cabeza, mi misión es proteger el Imperio Lagarto de Arena, su Alteza Real el Príncipe, y no estoy involucrado ni entiendo estas cosas. Oh, tío Gipsigger, ¿qué piensas? ¿Mi tercer hermano Lanzarote? Sala de monitoreo Emerald, esta escena, alguien notificó de inmediato a Beyonita. Beyonita rápidamente llegó al frente de la pantalla y miró a la Neart, el payaso que saltaba el rayo. Te pediré que vayas primero al oasis de Shawari, por supuesto, lo seguiré yo mismo. Al ver que el viejo mago de Gipsig quería negarse directamente, Ranart inmediatamente cambió de tono. Tío Gipsig, no seré cortés contigo, ya sabes, esta vez soy indefendible, saltar al río Ginza no puede eliminar las sospechas, pero no puedo quedarme quieto, mi padre te dejó venir, además de protegerte. Cada uno de mis movimientos, pero también espero que puedas ayudarme a descubrir la verdad, tío Gipsig, espero que puedas presenciar mis quejas y eliminar la vergüenza. Gipsig conocía muy bien al pequeño zorro. Este niño, con mal estómago y mala agua, no tiene conciencia alguna, e incluso se puede decir que tiene corazón de lobo y pulmones de perro. Liderado por su nariz. Olvídalo, estar muerto a muerte todavía puede estarle agradecido. Por lo tanto, ten cuidado al hablar con este chico, si no tienes cuidado, sus cálculos te matarán. Su Alteza Real, esto no es asunto mío, y el oasis de Shawari ya no está allí. Cosas viejas, me temo que no responderás. El rostro de Ranart de repente se volvió solemne. Tío Gipsig, tienes razón, por supuesto que sé que el oasis de Shawari ha desaparecido, así que creo que es realmente una conspiración, no contra mí, sino contra mi padre, contra todo el Imperio Sands. Quieren derrocar el gobierno del Imperio Sands. Sé que esto no es asunto tuyo, así que, tío Gipsig, tú eres mi tío, no el mago imperial, soy un joven, te lo ruego, estoy preocupado por el futuro del Imperio, pero también preocupado. Sobre el cuerpo de mi padre, más preocupado por mi hermano Lancelot, esta información no podía ocultarse por mucho tiempo, y quería ir al oasis de Shawari antes de eso para confirmar algunas cosas, pensé, esperando que el tío Gipsig me cumpliera. Y ayúdame. Es increíble. Gipsig se quedó estupefacto. Este chico, al final, todavía lo envolvió. Incluso jugué la carta de la familia, pero cuando fue el viejo marido tu tío, además, lo amenazó con el hecho de que el oasis de Shawari había desaparecido y el Principito Lancelot había muerto. Pero es algo real. Tantas cosas suceden de la noche a la mañana que es absolutamente imposible decir que no hay focalización. Y todo esto después de firmar el acuerdo de exploración del desierto. Pero un viaje al oasis de Shawari es una buena idea. Además, realmente necesitaba que este chico estuviera bajo sus propios ojos todo el tiempo. Sin embargo, todavía tenía el seño fruncido, no quería ser enfrentado por este príncipe feroz. Raminart resopló en su corazón, pero la sonrisa en su rostro era incomparablemente brillante. Por supuesto, como joven, no dejaré que el tío Gipsack contribuya en vano, sé que te gusta coleccionar cristales mágicos, da la casualidad de que mi la caravana obtuvo accidentalmente una pieza de la gema del espíritu de nieve en el proceso de comercio en el dominio de nieve, creo que te gustará, te la daré como recompensa. El gran príncipe es demasiado educado. Es algo menor. Gipsack pensó por un momento. Está bien, vámonos ahora. Raminart sacudió la cabeza. Tómate un descanso esta noche, tío Gipsack, no lo he hecho. Dormí bien en medio mes, lo arreglaré, cenaré, me ducharé, dormiré un poco. Las comisuras de la boca de Gipsack se levantaron, eso es lo que dijo el gran príncipe. Este niño, tan confiado, ¿hay algún otro factor? Decir que no tiene ambiciones, matarlo es no creer. Pero este niño, ¿qué tipo de medicina se vende en la calabaza? Oh, el gran príncipe, ve, haz los arreglos y tómate un descanso. Estaba seguro de que bajo sus propios párpados, el niño no tenía ninguna posibilidad de ser un fantasma. Cuando Gipsack pensó en esto, no tuvo miedo. La orden del señor de Jinza también fue muy simple, es decir, monitorear cada movimiento del niño. En cuanto a la gema del espíritu de nieve. Tan pronto como agarró un puñado de esa cosa, este niño supo que no le faltaba, así que se atrevió a hablar salvajemente. Si hablamos de muñeca y cerebro, el corazón de este chico no está bien, pero sí apto para ser señor del país. Es una lástima que el corazón no esté bien, tarde o temprano será un tirano. Sin embargo, nada de esto tenía nada que ver con él, mientras trabajara hasta jubilarse, las plumas de gallina entre imperios no tenían nada que ver con él. Después de décadas de altibajos, es hora de tomarse un descanso. Pero nunca esperó que, por muy cuidadoso que fuera, la Neart lo calcularía de todos modos. Castillo Fontaine de noche. El rostro de la Neart estaba increíblemente sombrío. Se reclinó en su silla y sus dedos golpearon el escritorio de manera irregular. Ojos entrecerrados, feroces como una serpiente venenosa. Pero esta mirada no duró mucho y ya estaba plenamente concentrado en su trabajo. Procesando silenciosamente el archivo. Los pensamientos de Gipsack se extendieron lentamente desde el vacío. Ese hilo de pensamiento, mirando a Reinhardt frente a él. Vigila cada uno de sus movimientos. Gipsack se burló en el dormitorio. Este chico realmente tiene algunos pinceles. En este momento, todavía puedes fingir estar tan tranquilo. Muy bien, me gustaría ver lo que haces. Una voluta de Gipsack voló lentamente hacia la mesa de la Neart. El viejo te está espiando y molestándote para que controles tu temperamento. Ramkart resopló. Mantuvo la boca cerrada, pero su voz, que resonaba directamente en su conciencia, se comunicaba con la voz que hablaba. Este viejo es muy astuto, por supuesto que no confía en mí. Si no fuera por la situación inestable ahora, tengo muchas ganas de probar la guía mágica con él. Aún no es el momento, la identidad de Gipsack también es muy buena en el ring francés. No actúes precipitadamente, al menos no aquí. Está en Shaba Oasis, veo que ha estado molesto durante mucho tiempo, y Einstein, el viejo, es más problemático. Si se unen, lo resuelven juntos, así puede ser mucho más fácil. Puedes enviarle un mensaje. Ramkart se burló. Ustedes los demonios son tan estúpidos. ¿Creen que Einstein vendrá? Ramkart estaba un poco enojado. Ese maldito viejo es una piedra dura y maloliente que solo escuchará a mi maldito padre. La voz se calmó. Presten atención a sus palabras, seres humanos, no tienen capital desenfrenado, todo lo que tienen se lo damos nosotros. La razón por la que están tranquilos es porque son demasiado basura, una vez que están enojados, perderás tu cerebro. El cerebro es algo bueno, si lo usas en tu cuerpo todo el tiempo, entiende, usa tu cerebro, Einstein actuará, pero debe haber suficientes razones. Ramkart frunció el seño, por ejemplo, mi hermano de mierda. Es una lástima que solo la mitad de la verdad, tu hermano es más fuerte que tú, con el amor de Einstein por él, si son sus pistas y su paradero, el señor de las arenas puede que no. Envíalo fuera. ¿Dices que es mejor que yo? Ramkart estaba furioso y estaba a punto de sufrir un ataque cuando la voz lo regañó. Mira a tu perro, ¿de verdad crees que eres mejor que él? Y en Esmeralda, Bellonetta de repente recordó algo por capricho, y había dos demonios de alto rango aprisionados por ella. Señaló la pantalla. Míralo por turnos, míralo sin parpadear y no te pierdas ninguna información. Haz lo que te dicen. Demonios, feroces, brutales, tiránicos, extremos, sanguinarios, locos, terroríficos, malvados, de sangre fría, despiadados. Cualquier palabra negativa se puede aplicar a esta raza. Su existencia es malvada y su nombre es tabú. No son aceptados por nadie, son rechazados por el mundo. Son el diablo, el diablo, los malvados, y su existencia debe ser despreciada, desterrada. Pero nunca pensaron en eso. Algunas personas son más terribles que el diablo. Por ejemplo, la dama imperial, Gaia Bellonetta. Desde la inyección del elemento mágico de luz sagrada, han pasado ocho días, no nueve días, no. De todos modos, han pasado muchos días. La propia Beunita no lo recuerda, después de todo estaba ocupada. Esmeralda la necesita todo el tiempo, siempre hay trabajo sin terminar, documento sin terminar. Zelda. ¿A quién le importa? ¿Demonio? A mí. Pero bueno, parece haberle prometido a la gente algo terrible. Beunita suspiró impotente. Bonarotti se frotó los labios. No creas que no sé qué medicina vendes en tu calabaza, tienes menos ajo, pero Xiaovei, no apruebo que hagas esto. Beunita sonrió alegremente. No creo que tenga nada de malo, después de todo, Esmeralda es muy inclusiva, Lancelot tiene una mente muy abierta, si es él, tal vez no haya guerra. Bonarotti se tocó la barbilla. Y pensó. Eso es poco probable, lidiar con los demonios, sin luchar, es básicamente imposible, pero las palabras de Lancelot. Hablando de esto, Bonarotti de repente aplaudió. Tal como están las cosas, tu pequeño casco, es realmente poderoso, no es de extrañar que con la personalidad de tu hija celestial de la luz sagrada, en realidad mantienes al clan demonio en nuestro territorio. Beunita sintió, bueno, son útiles y estarán disponibles de inmediato. ¿Crees que Lamear también es malicioso? Bellón te resopló, su cara desagradable parece llena de maldad. Solo pregúntale a Anaya. Beunita la miró fijamente y Bonarotti se encogió de hombros, está bien, está bien, no lo menciones, pero tienes que contraatacar, no. Para subir a la cama de Lancelot, subes, no. No me jales. Bonarotti inmediatamente se tapó la boca y sonrió. Pero después de tomar esta decisión, en medio de la noche, encontró a Anaya en la cama de Lanzarote. Bellonet ahora tiene sombras en el corazón, nudos en el corazón y odia a Anaya. La boca dice que no hay disputa, pero últimamente puede ser diligente. Gran prisión subterránea esmeralda. Debido a la teoría del circuito mágico de Lancelot, ahora ha nacido un conjunto de sellos mágicos de energía mágica circulante. Toda la prisión es tan brillante como la luz del día y cubierta de luz sagrada. En Yameca ya entra más aire y sale menos. Ahora estaba tan seco como un esqueleto, flaco y huesudo. Además, por todo el cuerpo hay cenizas. Ya fue un milagro que no muriera. La luz sagrada quemó sus órganos desde dentro. Aunque todavía estaba vivo, ya no era salvo. Ni siquiera tenía fuerzas para mover los párpados. Y Mediana tampoco es mejor. Ahora estaba tratando de mantener su forma humana, pero el cuerno del demonio había sido revelado. Sin embargo, no hay huevos para usar. También lo describió como marchito, cubierto de huesos y cenizas debajo de él. No importa cómo se mire, todo es un esqueleto. Sabía que si no ocurrían milagros, no sería salvo. Y este demonio apareció de nuevo. Belloneta no tuvo fluctuaciones emocionales. Ella chasqueó los dedos. La luz sagrada se apagó repentinamente y la oscuridad volvió a la habitación. Parece que eres así. Pensé que podría darme otro punto. Aquí no huele mal. Pero se puede sentir el miedo represivo. La fuente de luz mágica se encendió, pero esta vez no era la luz sagrada. Rao estaba así y el cuerpo de Ameca todavía temblaba. Y Mediana, asustada al ver la luz, se acurcó. Fue sumamente difícil. Ustedes, seres humanos, defensores de la libertad, no pido nada, denme, denme un mal rato, no me torturen más. El cuerpo de Ameca temblaba de emoción, pero solo en pequeñas cosas, y quería estar de acuerdo con Mediana. Belloneta de repente frunció el ceño, ¿qué quieres decir con esto, no soy el diablo, me estás humillando? La prisión subterránea una vez de nuevo cayó en un silencio de muerte. Olvídalo. Déjala hacer lo que quiera, pero déjame morir, que el diablo está encima, déjame morir. Belloneta se sentó en su silla y se sumió en un largo silencio. Parecía dudar en la elección. Encendió un cigarrillo fino y lo tragó suavemente. Esta decisión puede afectar el futuro de Emerald y el futuro reino de Lancelot. Soy dura, pequeña ti. Bonarotti también fumó. Bueno, debe ser muy difícil, si tomas esta decisión, el mundo entero puede estar en contra de Xiaolan, pero no es una dificultad común, pero también tengo un dilema de elección. Belloneta pensó por un momento. ¿O no, adivinas la decisión del boxeo? Bonarotti puso los ojos en blanco, entonces también podrías sacar a Naya y a la mujer que puedes ver, todos ellos, votar y asumir la responsabilidad de futuros crímenes. Anaya apareció de la nada. No lo haré para subirme al barco del ladrón, pero ¿no sería mejor hablar directamente con Lancelot? Bonarotti tartamudeó. Entonces, ¿cuál es el desafío? Xiaolan tiene hace mucho que aceptamos, ya que nos lo enseñaron, naturalmente tenemos que tomar decisiones, de lo contrario, ¿por qué crees que es difícil? ¿Es tan complicado? Bonarotti asintió, por supuesto, se trata del futuro de Xiaolan y de todos, y está demasiado ocupado para obligarlo a sentir en todo. Por lo tanto, ¿deberías compartir las bendiciones y las dificultades? Beyonta ya había fumado tres cigarrillos seguidos, más o menos. Levantó la mano, no te escondas, estoy de acuerdo con estos dos demonios. Bonarotti levantó la mano un segundo. Anaya la tercera, la cuarta de Silvana, la quinta de Rain y Ville. Todos corrieron directamente a la carta cuando recibieron el mensaje. Beunita se sorprendió un poco. ¿Qué estás bromeando? ¿Qué pasa con el no votar? Silvana dijo seriamente, odio a los demonios, pero tu decisión es una idea nueva que vale la pena probar. Anaya también dijo seriamente, después de vivir tanto tiempo, realmente vi la idea de conquistar el clan demonio y tomarlo para mi propio uso, y quiero ver este resultado. Rinevier dijo solemnemente, creo en la hermana Bey, y yo creo en Lord Lancelot. Beunita aplaudió, muy bien, ustedes dos, pueden vivir y encargarse de la prueba de ustedes dos. Beunita pensó por un momento, mientras pasen la prueba y estén protegidos por el señor. Lancelot, puedes recuperarte. Pediana se quedó atónita. ¿Qué prueba? Solo hay una prueba de oportunidad, una prueba de fe. ¿Podrás sobrevivir ahora? Estos dos demonios de alto rango también entendieron que esta loca realmente había hecho lo que dijo. Déjalos vivir. Mediana preguntó con dificultad. Entonces, ¿esta es la última prueba? Beunita sintió, sí, puedes arreglártelas, de ahora en adelante, el resto de tu vida estará llena de brillantes, puedes renacer, si no puedes arreglártelas, te convertirás en cenizas, es tan simple como eso. ¿Qué hacer? En pocas palabras, señor demonios, recuerde, jure ante la estatua de Lord Lancelot, confianza incondicional en Lord Lancelot, devoción de fe suprema y lealtad que nunca podrá ser traicionada, y considere a Lord Lancelot como el único dios, y conviértase en su fanático. Si tienes dos corazones, los cielos perecerán, si tienes dos intenciones, el espíritu será destruido, y si lo haces, la gallina y el perro ascenderán al cielo, y si no puedes hacerlo, lo harás. Entiende que estás muerto. Resultó que ya no era un demonio, sino que se convirtió en un insulto. No tienen otra opción, y el cambio de fe no es una broma. Esta ya es la última oportunidad de hacer, de vivir, de no hacer, aunque sean liberados, es una muerte. Incluso si apenas lograron regresar al reino de los demonios, temía que nadie pudiera salvarlos. ¿Lo hará el rey demonio por ellos? No, no lo hará. De esto, Mediana puede estar seguro. Acepto. Mediana nunca pensó que su vida, que apenas comenzaba, sería un tiro tan dramático de dios. Beunita se acercó a Meca y lo miró desde arriba, puh, da una pequeña reacción. Ameca no quería morir, tenía una gran causa que hacer. Muerto, todo se acabó, mientras estés vivo, todavía es posible. ¿Contrato? ¿Juramento? Todas estas son cosas que se pueden romper. Entonces, sobrevive. Primero, y luego, el resto, después. Puedes contarle la muerte de Beunita, tiene suerte en su corazón y espera desvincularse del Ancelote en el futuro. Anaya recordó. Beunita le dio un mordisco, no conozco a los buenos. Sacó una jeringa de la nada. Ediana se sobresaltó e instintivamente se estremeció. Ameca luchó por girar la cabeza, las lágrimas corrían por sus mejillas y le rogó a Mediana que lo salvara. Mediana tembló, inclinó la cabeza, abrazó sus piernas. Y se sintió abrumado. No podía soportar mirarlo. Esto le provocó secuelas en su corazón. Pero las dolorosas súplicas de Ameca lo hicieron sentir miserable. Espera, espera. Mediana, sin saber de dónde venía el coraje. Abrió la boca. Beunita empujó suavemente el tubo de la aguja y el elemento mágico de luz sagrada salió a chorros. Meridiana estuvo a punto de llorar. Dale, dale una oportunidad. Él, su habilidad es correcta, útil para nosotros. Beunita pareció un poco aliviada. ¡Qué habilidad! Mediana tragó saliva, su garganta casi se asfixiaba. Pero esperaba no estar solo. Entonces, se armó de valor para decir. Ameca puede abrir el espacio, crear portales de fase y reparar permanentemente nodos de teletransportación. La multitud quedó atónita. Silvana y Rainnivier se acercaron al mismo tiempo. ¿Qué dices? Mediana se sobresaltó. El rostro de Silvana era extremadamente digno. La teletransportación de fase de la que estás hablando, ¿es magia espacial antigua? Siempre que hayas estado en el lugar, puedes realizar un posicionamiento de marcas en la carretera y luego realizar una teletransportación de fase. Así es. Silvana entrecerró los ojos. ¿Todavía puede establecer un nodo de referencia permanente? Sí. Rainnivier tampoco podía esperar para preguntar. Dado que se trata de magia espacial antigua, ¿puede viajar a través del espacio conocido? Mediana estaba un poco insegura. Bueno, me temo que tendrás que preguntarle personalmente, realmente no sé nada sobre esto. Rainnivier de repente tomó la mano de Beunita. Hermanita Bey, quédate con él. Quédatelo. Por favor, quédatelo. Silvana también dijo solemnemente. Hermana Bey, ¿está bien quedárselo? Bellonta sintió, desde que abriste la boca, por supuesto que puedes. Tanto Mediana como Yameka dieron un suspiro de alivio. Sin embargo, Bellonta volvió a decir. Pero las reglas son las reglas, y juran bajo la estatua de Lancelot, y si pasan la prueba, sobrevivirán. De lo contrario, el rey Laot se vendrá y será en vano. Silvana sintió, así debe ser. Caminó hacia Ameka y se sentó con las piernas cruzadas. Sacó una botellita. Dime, ¿quieres vivir, verdad? Ameka parpadeó desesperadamente, pero solo pudo parpadear. Porque ahora parece que va a morir. Silvana estaba muy seria. Escucha, te dejaré vivir un poco más, pero recuerda, la fe y la lealtad a Lancelot son absolutas, no traiciones y no tengas dos corazones, de lo contrario morirás. Esta es la pulpa del fruto del árbol del mundo, que puede retrasar tu vida, pero ya estás muerto y la pulpa del árbol del mundo no puede salvarte. Lancelot puede salvarte, ya sabes, la lealtad, la fe. Ameda se asomó los ojos con fuerza. A la mañana siguiente, bajó el sol brillante. Estatuas del cuerpo de Lancelot, dos demonios, envueltos en una capa negra. Se arrodillaron ante la estatua de Lancelot. Y Lancelot miró a Bellonita. ¿Realmente falso? La naturaleza es real. Lancelot sonrió de repente, eres un pequeño fantasma tan inteligente, pero está bien, es mejor. ¿Tú, no estás enojado? Lancelot se encogió de hombros, son todos gusanos redondos en mi estómago. ¿Por qué están enojados? No sé exactamente lo que están pensando, para ser honesto, coincido con usted, Xiaobei, tenga la seguridad de que lo haremos bien, tenemos un muchos enemigos, no peores que uno o dos. Bellonita estaba tan feliz que estaba tratando de decir algo. Anaya rodeó el brazo de Lancelot con sus brazos, eres tan atrevido que cualquiera se atrevería a pedirlo. Bellonita de repente se enojó un poco. Anaya, tienes que hacerlo. Presta atención a la ocasión. Anaya no tuvo miedo. Soy su esposa, que es lo que no me gusta. Bellonita apretó los dientes y Lancelot tuvo dolor de cabeza. Bueno, Anaya, no intimides al pequeño Bey. Anaya rozó sus labios y no estaba convencida de que estuviera allí, aunque se cortó la barba. Pero Lancelot apreciaba aún más a Bellonita, e incluso ella era inferior a Bonarotti. Lancelot se paró frente a los dos demonios. Debes estar contento de haber conocido a Bellonita y haberte dado esta oportunidad de ser leal. Espero que aprecies esta oportunidad. Ahora puedes declarar, recuerda, si hay alguna falsedad, este juicio no puede pasar, tu destino no es algo en lo que pueda influir. Para ser precisos, el juramento para mí, son las reglas de Dios para proteger, ya sea la piedad o la perdición. Sí, solo hay una oportunidad y ya lo saben profundamente. Aunque suene a lástima, incluso a fastidio. Sin embargo, estas personas no dicen esto para intimidarte, sino que te lo dicen en serio. Puedes vivir, incluso bajo mi protección. Pero sed absolutamente leales a mí, mostrad vuestra fe suprema. No es opresión, solo un hecho. Y Bellonita, dales un tiempo de descanso para pasar la noche y déjales viajar por Esmeralda. Ve a pasar el rato en la calle comercial y ve a la calle de comida. Ve a darte una ducha, lee un libro, juega al ajedrez y juega. Ve a la cantina y siente la vida de Emerald. Ve a la cama más cómoda en la que puedas dormir. Cuando se acostaron encima de ese suave y cómodo Simons, cuando se comieron las bocas de deslumbrante delicadeza. Cuando participan en el entretenimiento de la multitud sin tener en cuenta a los demás en público. Acostados en la cama, comprendieron las buenas intenciones de la Santa Luz. Tienen valor, por eso se quedan atrás, aunque no se sabe qué tipo de valor es. Pero la oportunidad estaba ante ellos. Mientras sean piadosos y leales, podrán disfrutar de una vida hermosa e interminable todo el tiempo. Y la vida aquí, día a día, será cada vez mejor. Incluso, su gente también puede disfrutar de esa vida, siempre y cuando sean leales. Solo ser religioso. El clan demonio siempre ha sido humillado y tiene un estatus bajo en el clan demonio. Es el juguete de todos los demonios, sin identidad ni estatus. Son los seres más bajos del clan demonio, aunque tienen el estatus de gran duque. Sin embargo, no son respetados. Pero aquí es diferente, Esmeralda, lo abarca todo. Verás, ves a la sirena, la hermosa sirena, sosteniendo la mano de los jóvenes terrestres, se ríen y ríen, están felices el uno con el otro. Ves a los duendes, sus caras son feas, pero cuando hacen negocios, sonríen muy alegremente, pero nadie discrimina sus caras feas. Mire al enano que grita en voz alta. Veragedrez es un verdadero caballero. Es el cachorro quien se arrepiente. La doncella elfa también tuvo una buena conversación con los Terran. Incluso la tribu de lagartos de arena sucia y con discapacidad mental ha recibido el respeto que se merece, se ha conectado con la raza humana y ha vendido con entusiasmo en el mercado. Mediana quedó atónita. ¿No es esa la vida que anhela? Sin dudarlo, golpeó su cabeza contra el suelo con todas sus fuerzas. Yo, Mediana, al rey Lanzarote, ofrezco mi alma, ofrezco mi lealtad, ofrezco mi fanatismo, ofrezco mi fe, pido al rey Lanzarote, amparame, redímeme, abriga a mi pueblo, viva el rey Lanzarote, viva, viva. El regalo de cinco cuerpos al suelo. Yameca también lo entendió, aunque fue solo un día corto, pero vio un mundo de flores. El reino de los demonios. Ven es una tierra de escasos recursos, tierra árida y noche eterna. Su territorio solo puede brillar una vez cada diez años. Anhelan el sol y le temen. Quieren integrarse en otros grupos étnicos, pero los tratan como a un virus de peste. Todos gritaban y golpeaban, no tenían para comer, no llevaban abrigo. Me temo que hay un gran poder. Como no hay ninguno, entonces ve a agarrarlo, y como soy mejor que tú, tú te controlas, te pescas y te carnes. Pero lo descubrió hace mucho tiempo. De hecho, la dirección de los demonios es incorrecta. Ese día, aquí, vio una nueva dirección. Lo que los demonios no habían hecho en cientos de miles de años, este Lancelot lo hizo. Se dice que en menos de un año, yo, Ameca, estoy dispuesta a servir a los perros y caballos del rey Lancelot, a trabajar duro, y después de mi muerte, a ofrecer a mi rey Lancelot, las más sinceras bendiciones, y sinceramente gracias, por favor acepta mi lealtad y acepta mi fe. Y en adelante Ameca obedece solo sus órdenes, y solo le pide a mi rey Lanzarote que tenga piedad, y un día, también le dará a mi pueblo un pedazo de luz. Dicho esto, también se arrodilló y ofreció la más devota fe con Mediana. El anfitrión, que ha recibido la lealtad del demonio Ameca y el demonio Mediana, proporciona refugio. Consejo del sistema Aceptar la rendición del clan demonio enfrentará un gran riesgo y se convertirá en el enemigo público del mundo, por favor considéralo. Oh, enemigo del mundo, muy bien, no quiero causar problemas, pero eso no significa que tenga miedo de las cosas. Lancelot sonrió de repente, se puso de pie y agitó una gran mano. Bienvenido a la familia Lancelot, Emerald le da la bienvenida. Silvana y Rainybier dieron un suspiro de alivio. Fue como si hubiera tomado una pastilla tranquilizadora. Las palmas de Silvana estaban cubiertas por una fina capa de sudor. Su ciudad natal, su gente, finalmente se ha salvado. Bellonta sonrió, felicitaciones, esto será el honor de tu vida. Dirigiéndose a Lancelot, ella era un poco pajarito. Lo siento, Lancelot, creo que necesito confesarte, espero que no me culpes. ¿Cómo? El corazón de Lancelot saltó de repente, y Xiaobai incluso tenía un lado tan retorcido. Dios mío, eso es tan lindo. Yo les inyecto una sobredosis de Olilite Pomorin, de hecho, ellos dos. Lancelot de repente estalló en un sudor frío. Los dos, Yameka, que puede vivir cinco horas más, y Mediana, pueden vivir hasta mañana como máximo. Lancelot sintió que su cerebro zumbaba. Eso. Su corazón latía más rápido. Le dije, camarada Xiaobai, me atrevo a preguntarle, ¿cómo impresionó a estos dos? Beunita miró hacia el cielo. Xiaoti, el escorpión oveja recién abierto en la calle de comida, ¿quieres comer? Te invito. Anaya inmediatamente sintió curiosidad. ¿Qué es un escorpión oveja? Xiaosuron salió volando directamente. Yo también quiero comer. Silvana, llévame uno y yo también iré. Lancelot tenía una línea negra en la cabeza. Quiero pensar en cómo solucionar el problema. Beunita estaba un poco avergonzada. Bonarotti empujó hábilmente a Lancelot. Xiaolan, no te enojes, ya ves cómo es esto, reclutemos una ola de personas, para aquellos que apuntan al reino de Dios, el milagro sagrado de nuestra familia. ¿No tienes que seguir comiendo cenizas? Lancelot quedó atónito y siguió los dedos de Bonarotti mientras miraba su propia estatua. Una vez que la estatua divina se fusiona, puede realizar milagros. Bonarotti sonrió, ¿por qué no tienes un celebra hoy? Haz un milagro, tu propio pueblo, y sánate. Lancelot levantó el pulgar. La pequeña y poderosa Ti, tres pájaros de un tiro, de esta manera puede curar el dolor de muchas personas, pero puede ganarse una ola de prestigio y ojos. Cuanto más pensaba en ello, más factible se sentía. Pequeño Tiweiu, dime, ¿qué recompensa quieres? ¿Cualquier cosa? Por supuesto. Entonces, besa, abraza y mantente en alto. Ella dijo que no se sonrojó en absoluto, pero que las mujeres a su alrededor estaban todas sonrojadas y golpeadas. Lancelot se sonrojó, no. Xiaolan, las palabras de un caballero son difíciles de perseguir, esto es lo que escribiste, y también es lo que dijiste, y además, no hay ninguna broma sobre Junio, quieres intimidar yo una mujer débil no tendrá éxito. Lo sabía, se lo dio a sí mismo. No significa que no. Vio que el rostro de Bonarotti estaba feo y no podía sostenerlo. De repente, sonrió y dijo. Ese tipo de cosas buenas, es raro, como mucho te deja elegir uno de los tres, no tienes que avanzar centímetros. Beunita y Rainybier dieron un suspiro de alivio. Pensé que Lancelot estaba realmente enojado. Bonarotti se echó a reír. Aquí. Ella señaló su mejilla, al menos dos veces. Eres un fantasma tan inteligente. Lancelot tampoco fue educado, tenía la cara roja, su corazón latía más rápido y se apresuró. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.